La Vuelta al Mundo en 80 Días de Julio Verne Mr. Phileas Fogg, en el año 1872, vivía en la casa número 7 de Saville Row, Burlington Gardens, y era uno de los miembros más notables del Reform Club de Londres. Phileas Fogg era inglés, sin lugar a dudas, pero quizá no había nacido en Londres. No era industrial, ni negociante, ni mercader, ni agricultor, no. No pertenecía a ninguna de las numerosas sociedades que pululan en la capital de Inglaterra. Phileas Fogg era miembro del Reform Club y nada más. Era rico, Phileas Fogg, indudablemente. Cómo había realizado su fortuna era lo que los mejor informados no podían decir. En todo caso, aunque no se mostraba demasiado pródigo, tampoco era varo. Porque en cualquier parte donde faltase auxilio para una cosa noble, útil o generosa, solía prestarlo con sigilo y hasta anónimamente. Hablaba lo menos posible, lo que le hacía parecer más misterioso todavía. Hacía siempre lo mismo de modo matemático. ¿Había viajado? Era probable, porque conocía el mapamundi mejor que nadie. No había lugar por oculto que pudiera estar del que no pareciese tener especial conocimiento. A veces, pero siempre en pocas y claras palabras, rectificaba los mil propósitos falsos que solían circular en el club acerca de viajeros perdidos o extraviados. Indicaba las probabilidades que tenían mayores visos de realidad. Y a menudo sus palabras parecían haberse inspirado en una doble vista, ya que los hechos terminaban siempre por justificarlas. Era un hombre que debía haber viajado por todas partes. Lo cierto era que desde hacía largos años Phileas Fogg no había dejado Londres. Los que tenían el honor de conocerle más a fondo que los demás, atestiguaban que fuera del camino recorrido diariamente por él desde su casa al club, nadie podía pretender haberle visto en otra parte. Nadie sabía que tuviese mujer ni hijos. Phileas Fogg vivía solo en su casa de Savile Row, donde nadie penetraba. Un sirviente único le bastaba para su servicio. Almorzando y comiendo en el club a horas cronométricamente determinadas en el mismo comedor, en la misma mesa, sin tratarse nunca con sus colegas, sin invitar jamás a ningún extraño, sólo volvía a su casa para acostarse a la medianoche exacta. De las veinticuatro horas del día pasaba diez en su casa, las que dedicaba al sueño y al tocador. La casa de Savile Row, sin ser suntuosa, era de gran comodidad. Por lo demás, con los hábitos invariables del inquilino, el servicio no era penoso. Sin embargo, Phileas Fogg exigía de su único servidor una regularidad y una puntualidad extraordinarias. Aquel dos de octubre, Phileas Fogg había despedido a Jane Foster por el enorme delito de haber llevado agua para afeitarse a ochenta y cuatro grados Fahrenheit en vez de ochenta y seis, y esperaba al sucesor que debía presentarse entre once y once y media. Erguido en su butaca, Phileas Fogg veía girar el minutero del reloj. Al dar las once y media, siguiendo su costumbre cotidiana, debía abandonar su casa para dirigirse al Reform Club. De pronto, llamaron a la puerta del aposento, y apareció el despedido Jane Foster anunciando. ¡El nuevo ballet! Un joven de unos treinta años, entró y saludó. —¿Es usted francés y se llama Jane? —le preguntó Phileas Fogg. —Jane, sí, señor. —Si el señor me permite, repuso el recién llegado. —Jean Passepartout. He tenido varios oficios. Fui cantor ambulante, artista de circo donde andaba en la cuerda floja como blondín. Luego, para hacer más útiles mis servicios, llegué a profesor de gimnasia, y por último fui sargento de bomberos en París, teniendo algunos incendios notables en mi hoja de servicios. Pero hace cinco años que abandoné Francia, y queriendo experimentar la vida doméstica, soy ayuda de cámara en Inglaterra. Y estando sin empleo, y habiendo sabido que el señor Phileas Fogg era el hombre más tranquilo y sedentario del Reino Unido, me presento a su casa esperando poder vivir con alguna tranquilidad. —Passepartout, me parece bien —repuso el gentleman. —Me ha sido usted recomendado. Tengo buenos informes acerca de su conducta. ¿Conoce mis condiciones? —Sí, señor. Bien. ¿Qué hora tiene usted? —Las once y veintidós —contestó Passepartout, sacando un enorme reloj de plata de las profundidades de un bolsillo de su chaleco. Anda usted cuatro minutos atrasado, pero no importa. —Basta con hacer constar la diferencia. De modo que desde este momento, las once y veintinueve de la mañana del día de hoy, miércoles dos de octubre de mil ochocientos setenta y dos, entra usted a mi servicio. Dicho esto, Phileas Fogg se levantó, tomó su sombrero, se lo puso y desapareció sin agregar una sola palabra más. —Passepartout oyó el ruido de la puerta que se cerraba. Era su nuevo patrón que salía. Luego escuchó el mismo ruido por segunda vez. Era Jane Foster que se marchaba también. —Passepartout quedó solo en la casa de Savile Row. —A fe mía —decía Passepartout para sí—, algo aturdido al principio. En el Museo de Sera he conocido personajes de tanta vida como mi nuevo patrón. Visto en los diferentes actos de su existencia, este gentleman despertaba la idea de un ser bien equilibrado en todas sus partes, y tan exacto como un cronómetro. Porque, en efecto, Phileas Fogg era la exactitud personificada. Era de aquellas personas matemáticamente exactas que economizan sus pasos y movimientos. No perdía una mirada dirigiéndola al techo. No se permitía ningún gesto superfluo. Jamás se le vio conmovido ni alterado. Era el hombre menos apresurado del mundo, pero siempre llegaba a tiempo. Como se comprenderá, tenía que vivir solo y, por decirlo así, aislado de toda relación social. Después de haber examinado detenidamente la vivienda, se frotó las manos y se dijo alegremente Passepartout. No me disgusta. Ya di con lo que me conviene. Phileas Fogg había dejado su casa de Savile Row a las once y media, y después de haber colocado quinientas setenta y cinco veces el pie derecho delante del izquierdo, y quinientas setenta y seis el izquierdo delante del derecho, llegó al Reform Club. Pasó inmediatamente al comedor. Tomó asiento ante la mesa de costumbre tendida ya para él. A las doce y cuarenta y siete del mediodía, el gentleman se levantó, dirigiéndose al gran salón. Allí un sirviente le entregó el Times. La lectura del diario ocupó a Phileas Fogg hasta las tres y cuarenta y cinco, y la del estándar que sucedió a aquel duró hasta la hora del té. A las seis menos veinte, Mr. Fogg apareció de nuevo en el gran salón, y se absorbió en la lectura del Morning Chronicle. Media hora más tarde, varios socios del Reform Club iban entrando y se acercaban a la chimenea, alimentada con carbón de piedra. Eran los compañeros habituales de juego de Phileas Fogg. El ingeniero Andrés Stewart. Los banqueros John Sullivan y Samuel Fallington. El fabricante de cerveza Thomas Flanagan. Y Walterio Ralph, uno de los administradores del Banco de Inglaterra. Personajes ricos y considerados en aquel club, que cuenta entre sus socios las mayores notabilidades de la industria y de la banca. —Dígame, Ralph —preguntó Thomas Flanagan—, ¿en qué estado se encuentra la pesquisa del robo? —Creo que el banco perderá su dinero —apuntó Andrés Stewart. —Al contrario —refutó Walterio Ralph—. Espero que se conseguirá echar mano al autor del robo. Se han enviado inspectores de policía de los más hábiles a todos los principales puertos de embarque y desembarque de Europa y de América, por lo que el individuo ese tendrá mucha dificultad de escapar. —¿Pero se conoce la filiación del ladrón? —indagó Stewart. —Ante todo, no es un ladrón —corrigió Walterio Ralph con toda seriedad. —¿Cómo? ¿No es un ladrón el individuo que sustrae cincuenta y cinco mil libras esterlinas en billetes de banco? —No —insistió Walterio Ralph. —El Moring Chronicle asegura que se trata de un gentleman. El suceso de que se trataba y sobre el cual los distintos diarios del Reino Unido discutían acaloradamente, se había llevado a cabo tres días antes, el 29 de septiembre. Un fajo de billetes de banco que sumaban la enorme cantidad de cincuenta y cinco mil libras había sido sustraído de la mesa del cajero principal del Banco de Inglaterra. A quienes se admiraban de que un robo tan considerable hubiera podido realizarse con tanta facilidad, el subgobernador Walterio Ralph se limitaba a contestarles que en aquel preciso momento el cajero estaba ocupado, asentando una entrada de tres chelines y seis peniques, y que no se puede atender a todo. Conviene advertir, y esto explica más fácilmente el hecho. Que el banco de Inglaterra se desvive por demostrar al público la alta idea que tiene de su dignidad. No hay guardianes, ni ordenanzas, ni redes de alambre. El oro, la plata, los billetes, están expuestos libremente. Sería indigno sospechar de la caballerosidad de cualquier cliente. Sin embargo, el 29 de septiembre las cosas no sucedieron completamente del mismo modo. El fajo de billetes de banco no volvió, y cuando el reloj dio las cinco, la hora en que debía cerrarse la atención al público, el banco de Inglaterra no tenía más recurso que asentar cincuenta y cinco mil libras en la cuenta de ganancias y pérdidas. Una vez reconocido el robo, agentes, detectives elegidos entre los más hábiles, fueron enviados a los principales puertos, a Liverpool, a Glasgow, a Suez, a Brindisi, a Nueva York, etc. Bajo la promesa, en caso de tener éxito, de una prima de dos mil libras y el cinco por ciento de las sumas que se pudieran recuperar. La misión de aquellos inspectores de policía se reducía a observar escrupulosamente a todos los viajeros que partían o que llegaban, hasta adquirir las noticias que pudieran suministrar las averiguaciones emprendidas. Según decía el Morning Chronicle, se había observado que durante aquel día 29 de septiembre se paseaba por la sala de pagos Teatro del Robo, un caballero bien vestido, de buenos modales y aire distinguido. Las investigaciones habían permitido reunir con bastante precisión las señas de aquel caballero que inmediatamente fueron transmitidas a todos los detectives del Reino Unido y del continente. Algunos optimistas, entre ellos Walterio Ralph, se creían con fundamento para esperar que el ladrón no escaparía. Como es fácil presumir, aquel suceso estaba en todas las bocas, tanto en Londres como en el resto de Inglaterra toda. Se discutía y se tomaba parte en pro o en contra de las probabilidades del éxito de la policía metropolitana. No cabe extrañarse, pues, que los miembros del Reform Club tratasen la misma cuestión con tanto mayor motivo cuanto que se hallaba entre ellos uno de los subgobernadores del banco. El honorable Walterio Ralph no quería dudar del resultado de las pesquisas, creyendo que la prima ofrecida debía avivar extraordinariamente el celo y la inteligencia de los agentes. Pero su colega Andrés Stuart distaba mucho de abrigar igual confianza. Por consiguiente, la discusión continuó entre aquellos dos caballeros que se habían sentado a la mesa de Wist, su juego favorito, Stuart frente a Flanagan y Valentín frente a Phileas Fogg. —Sostengo —dijo Andrés Stuart— que la probabilidad está en favor del ladrón, que sin duda debe ser un hombre sagaz. —¿Y a dónde quiere usted que vaya? —No lo sé, pero me parece que la tierra es muy grande. —Antes sí lo era —dijo Phileas Fogg a media voz— y, presentando la baraja a Thomas Flanagan, agregó. —A usted le toca cortar. La discusión se suspendió por un momento, pero Andrés Stuart no tardó en proseguirla, diciendo, —¿Cómo que antes? ¿Acaso la tierra ha disminuido? —Claro que sí —admitió Walterio Ralph—. Opino como Mr. Fogg. La tierra ha disminuido, puesto que hoy se corre diez veces más a prisa que hace cien años, y esto es lo que, en el caso que comentamos, hará que las pesquisas sean más rápidas. Pero el incrédulo Stuart no estaba convencido, y al terminar la partida dijo, —Hay que reconocer que ha encontrado usted un gracioso modo de decir que la tierra se ha achicado. —De modo que ahora se da vueltas en ella en tres meses. En ochenta días tan solo —corrigió Phileas Fogg. —¡Sí, ochenta días! —exclamó Andrés Stuart—. Pero eso sin tener en cuenta el mal tiempo, los vientos contrarios, los naufragios, los descarrilamientos, etc. —Contando con todo —manifestó Phileas Fogg. Andrés Stuart, a quien correspondía repartir las cartas, se dispuso a barajar mientras decía, —Teóricamente tiene usted razón, Mr. Fogg, pero en la práctica... En la práctica también, Mr. Stuart. Quisiera verlo. —De usted depende. Hagamos el intento juntos. —Hundirme libre. Pero apostaría cuatro mil libras que semejante viaje, realizado en esas condiciones, es imposible. —Muy posible, por el contrario —insistió Fogg. —Pues bien, efectúelo usted. —¿La vuelta al mundo en ochenta días? —Sí. —Muy bien. Pero le advierto que lo haré a sus expensas. —¡Es una locura! —exclamó Andrés Stuart, que empezaba a resentirse por la insistencia de su compañero de juego. —Más vale que sigamos jugando. Pero, de pronto, dejando los naipes sobre la mesa, Stuart agregó... —Pues bien, Mr. Fogg. —Sí. Apuesto cuatro mil libras. —De acuerdo —manifestó Phileas Fogg. Y volviéndose hacia sus compañeros, añadió. —Tengo veinte mil libras depositadas en la casa Barring Hermanos. Las arriesgaría de muy buena gana. —¿Veinte mil libras? —exclamó John Solaban. —¿Veinte mil libras? Que cualquier atraso imprevisto puede hacerle perder. —Lo imprevisto no existe —afirmó simplemente Phileas Fogg. —Pero, Mr. Fogg, ese cálculo de ochenta días está hecho en base a un mínimo. Un mínimo bien empleado basta para todo. Es una broma. —Un buen inglés no bromea nunca cuando se trata de algo tan serio como una apuesta —repuso Phileas Fogg. —Apuesto veinte mil libras contra quien quiera, que daré la vuelta al mundo en ochenta días o menos. —¡Aceptamos! —respondieron los señores Stuart, Valentin, Solaban, Flanagan y Ralph, después de haberse puesto de acuerdo. —Bien —decibió Fogg. —El tren de Dovers sale a las ocho cuarenta y cinco. Lo tomaré. —Esta misma noche —inquirió Stuart. —Esta misma noche —afirmó Phileas Fogg. —Y consultando un almanaque de bolsillo, añadió. —Por consiguiente, puesto que hoy es miércoles dos de octubre, deberé estar de vuelta en Londres, en este mismo salón del Reform Club, el sábado veintiuno de diciembre, a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la tarde, sin lo cual las veinte mil libras depositadas actualmente en la casa Barring Hermanus, pertenecerán a ustedes de hecho y de derecho. —Aquí tienen un cheque por esa suma. Se levantó acta de la apuesta. Firmaron los seis interesados. Phileas Fogg había permanecido sereno. Ciertamente no había apostado para ganar ni había comprometido a las veinte mil libras la mitad de su fortuna, sino porque preveía que tendría que gastar la otra mitad para llevar a buen fin su difícil, por no decir inalcanzable, proyecto. En cuanto a sus adversarios parecían conmovidos, no por el valor de la apuesta, sino porque tenían reparo en jugar con ventaja. A las siete y veinticinco Phileas Fogg, tras haber ganado unas veinte guineas a Ruist, se despidió de sus honorables colegas y abandonó el Reform Club. A las siete y cincuenta abría la puerta de su casa y entraba. Maspartout, que había estudiado concienzudamente su programa, quedó sorprendido al ver a Mr. Fogg, culpable de inexactitud, acudir a tan inusitar ahora, pues, según la nota, el inquilino de Savile Row no debía volver sino a medianoche. Phileas Fogg había subido primero a su cuarto y luego llamó. —¿Paspartout? Maspartout no respondió. —¡Paspartout! —repitió Mr. Fogg sin elevar más la voz. Maspartout apareció. —¡Es la segunda vez que le llamo! —recriminó Mr. Fogg. —¡Pero no son las doce! —repuso Paspartout, sacando el reloj. —Ya lo sé y no le reconvengo. Partimos dentro de diez minutos para Dove Versicale. Al rostro redondo del francés asomó una especie de mueca. Evidentemente debía haber oído mal. —¿El señor va a viajar? —preguntó. —Sí. Vamos a dar la vuelta al mundo. Maspartout con los ojos desmesuradamente abiertos, párpados y cejas en alto, sueltos los brazos, abatido el cuerpo, ofrecía entonces todos los síntomas del asombro llevado al estupor. —¡La vuelta al mundo! —repitió entre dientes. —En ochenta días —completó Phileas Fogg—. —No tenemos un momento que perder. —¿Y el equipaje? —inquirió Paspartout. —No hay equipaje, sólo un maletín. Dentro dos camisas, tres pares de medias, y lo mismo para usted. Por el camino compraremos lo necesario. Paspartout hubiera querido decir algo, pero no pudo. Paspartout salió del aposento de Mr. Fogg, subió al suyo, se dejó caer en una silla y comentó para sí. —Esta sí es buena. Y yo que quería estar tranquilo. Pero maquinalmente hizo sus preparativos de viaje. A las ocho estaba listo el modesto maletín que contenía la ropa del patrón y valet. Luego, perturbado aún su espíritu, Paspartout salió del aposento, cerró cuidadosamente la puerta, y se reunió con Mr. Fogg. Este ya estaba listo. Llevaba bajo el brazo una guía general de ferrocarriles, que debía suministrarle las indicaciones necesarias para el viaje. Tomó el maletín de manos de Paspartout, lo abrió y deslizó en él un abultado fajo de billetes de banco. —¿No ha olvidado usted nada? —preguntó. —Nada, señor. Bueno, tome este maletín y cuídelo bien. Dentro hay veinte mil libras. El maletín estuvo aún triste escapar de las manos de Paspartout, como si las veinte mil libras hubieran sido de oro y pesado considerablemente. Patrón y valet bajaron entonces y la puerta de la calle fue cerrada con doble vuelta de llave. En el extremo de Savile Row había una parada de coches. Phileas Fogg y Paspartout subieron a un cab, que se dirigió rápidamente a la estación de Charing Cross. A las ocho y veinte el cab se detuvo ante la verja de la estación. Paspartout se apeó. Mr. Fogg lo siguió y pagó al cochero. Phileas Fogg y Suvalet entraron en la gran sala de la estación. Allí el yentre mandió a Paspartout la orden de tomar dos billetes de primera para París. Después, al volverse, se encontró con sus cinco amigos del Reform Club. —¡Señores, me voy! —dijo. —Y como he de avisar mi pasaporte en diferentes lugares, eso les servirá para fiscalizar mi itinerario. —¡Oh, Mr. Fogg! —respondió cortésmente Walterio Ralph—. No es necesario. Nos basta su palabra de honor de caballero. —Mejor así —repuso Mr. Fogg. —No vaya a olvidar que debe usted estar de vuelta —empezó a decir Andrés Stuart—, pero Phileas Fogg completó la frase por él. —Dentro de ochenta días, o sea, el sábado veintiuno de diciembre de mil ochocientos setenta y dos, a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche. —Hasta la vista. —Hasta la vista, señores. A las ocho y cuarenta, Mr. Fogg y su valet tomaron asiento en el mismo compartimiento. A las ocho y cuarenta y cinco se oyó un silbido, y el tren se puso en marcha. Era una noche oscura. Caía una lluvia menuda. Arrellanado en su rincón, Phileas Fogg no hablaba. Passepartout aturdido aún oprimía maquinalmente contra su pecho el maletín de los billetes de banco. Pero no había pasado el tren todavía de Sidenham, cuando Passepartout lanzó un grito de verdadera desesperación. —¿Qué pasa? —preguntó Mr. Fogg. —Que en mi precipitación, en mi turbación, olvidé apagar la luz de gas de mi cuarto. —Pues bien, muchacho —repuso fríamente Fogg—. El gas lo despontaré de su salario. Al abandonar Londres, Phileas Fogg no sospechaba sin duda el ruido extraordinario que su partida iba a provocar. La noticia de la apuesta se extendió primero en el Reform Club, produciendo verdadera emoción entre los socios de aquel respetable círculo. Luego la emoción pasó del club a los diarios, y de estos al público de Londres y de todo el Reino Unido. La cuestión de la vuelta al mundo se comentó, se discutió, se examinó con ardor y pasión. Unos se hicieron partidarios de Phileas Fogg. Otros, que pronto formaron una considerable mayoría, se pronunciaron contra él. Realizar la vuelta al mundo en aquel mínimo de tiempo, con los actuales medios de comunicación, no sólo era imposible, sino insensato intentarlo. A la larga, sólo conservó un partidario. El viejo paralítico Lord Albert Mayer. El honorable gentleman, clavado en su sillón, apostó cuatro mil libras en favón de Phileas Fogg. Y cuando le demostraban lo necio y lo inútil del proyecto, se limitaba a contestar, Si la cosa es factible, bueno será que sea inglés el primero que lo realice. Entre tanto, los partidarios de Phileas Fogg se iban reduciendo en número. Todo el mundo se volvía contra él. Ya no lo tomaban sino a uno por ciento cincuenta, y aún por doscientos, cuando siete días después de su partida, un incidente completamente inesperado, hizo que ya no se quisiera a ningún precio. En efecto. Durante aquel día, a las nueve de la noche, el director de la policía metropolitana había recibido un despacho telegráfico, concebido en los siguientes términos. Suez a Londres. Rowan, jefe de policía de Administración Central Scotland Yard. Sigo al ladrón del banco Phileas Fogg. Envíen sin tardanza mandato de prisión a Bombay. India inglesa. Fix, detective. El efecto de este despacho fue inmediato. El honorable gentleman desapareció para dejar lugar al ladrón de billetes de banco. Su fotografía, depositada en el Reform Club, con las de sus consocios, fue examinada. Reproducía rasgo por rasgo al hombre cuyas señas habían sido determinadas en el expediente de investigación. Todos recordaron lo que tenía de misteriosa la existencia de Phileas Fogg, su aislamiento, su partida repentina, y pareció evidente que aquel personaje, pretextando un viaje alrededor del mundo y apoyándolo en una apuesta insensata, no tenía otro objeto que hacer perder la pista a los agentes de la policía inglesa. He aquí las circunstancias que ocasionaron el envío del despacho concerniente al señor Phileas Fogg. El miércoles 9 de octubre se aguarda en Suez para las once de la mañana el Paquepot Mongolia, que hacía sus viajes con regularidad desde Brindisi a Bombay por el canal de Suez. Era uno de los más veloz. Era uno de los más veloces de la compañía. Aguardando la llegada del Mongolia estaba el agente consular del Reino Unido establecido en Suez, y un hombrecito flaco, de aspecto bastante inteligente y nervioso. Aquel hombre se llamaba Fix, y era uno de los detectives o agentes de la policía inglesa que habían sido enviados a diferentes puertos después del robo perpetrado en el Banco de Inglaterra. El tal Fix debía vigilar con sumo cuidado a todos los pasajeros que tomaban el camino de Suez, y si alguno de ellos parecía sospechoso, seguirle esperando el mandato de prisión. —¿Dice usted que ese buque no puede tardar, señor consul? —preguntó por décima vez. —No, señor Fix —repuso el consul—. Ayer fue visto a la altura de Port Said. Y los ciento sesenta kilómetros del canal no son nada para un andador como ese. —¿Viene directamente de Brindisi? —preguntó Fix. —Del mismo Brindisi donde toma el camino de la India, y de donde salió el sábado a las cinco de la tarde. —Así pues, tenga usted un poco de paciencia, que ya no ha de tardar mucho en llegar. —Pero no sé cómo, por las señas que ha recibido, podrá usted reconocer a su hombre si es que se haya a bordo del Mongolia. —Señor consul—repuso el detective—. A esa clase de gente la sentimos, más bien que la reconocemos. Hay que tener olfato, y ese olfato es un sentido especial de mi profesión. Con tal que mi ladrón esté a bordo, le respondo de que no se me irá de las manos. —Lo deseo, porque se trata de un robo importante, señor Fix. —¿Cuánto tiempo ha de permanecer en Suez? —Cuatro horas. —El tiempo de proveerse de carbón. —¿Y de Suez parte directamente hacia Bombay? —Así es. —Bueno, buena suerte, señor Fix. Vuelvo al consulado. —Y se marchó. La llegada del vapor fue anunciada por agudos hirvidos. Pronto apareció el casco gigantesco del buque, que pasaba entre las márgenes del canal, y daban las once cuando vino a atracar en la rada. Los pasajeros eran bastante numerosos. Fix examinaba escrupulosamente a todos cuanto desembarcaban. De pronto, se le acercó uno de ellos, y le preguntó con mucha cortesía si podría indicarle dónde quedaba el consulado inglés. Y al hablar, aquel pasajero presentaba un pasaporte sobre el cual deseaba que constara el visado británico. Fix tomó instintivamente el pasaporte, y con rápida mirada lo leyó. El papel tembló en sus manos. Las señas que constaban en el pasaporte eran idénticas a las que había recibido del director de la policía británica. —¡Este pasaporte no es suyo! —dijo Fix al viajero. —No —respondió a este—, es el pasaporte de mi patrón que ha permanecido a bordo. —Pero —repuso el agente—, el interesado debe acudir en persona al consulado para que lo identifiquen. —¿Y dónde queda el consulado? —¡Allí, en la esquina de la plaza! —repuso el inspector, señalando la casa que distaba unos doscientos pasos. —Entonces voy a buscar a mi patrón. Y el viajero saludó a Fix, y volvió a bordo del vapor. El inspector entonces se dirigió apresuradamente al consulado. De inmediato a su pedido fue introducido a presencia del consul. —Señor consul —le dijo sin más preámbulo—, tengo poderosas razones para creer que nuestro hombre viaja a bordo del Mongolia. Y Fix refirió lo sucedido entre el sirviente y él con motivo del pasaporte. —Bien, señor Fix —repuso el consul—, no me desagradaría ver el rostro de ese blibón, pero, si es lo que usted supone, tal vez no se presentará. Un ladrón trata de no dejar tras de sí el rastro de su paso, sobre todo no siendo obligatoria la formalidad del pasaporte. —Si, como suponemos, es un hombre astuto, vendrá —replicó la gente—, los pasaportes nunca sirven más que para molestar a los hombres de bien y facilitar la fuga de los tunantes. Sin duda, ese estará en regla. —Espero que no lo avisará usted. —¿Y por qué no? —Si el pasaporte es regular, no tengo derecho a negar y avisarlo —declaró el consul. —Sin embargo, señor consul, es necesario que yo retenga aquí a ese hombre hasta que reciba de Londres un mandamiento de prisión. —Ah, eso es cuenta suya, señor Fix, pero yo no puedo— El consul no terminó la frase. En aquel momento llamaban a la puerta de su despacho, y el ordenan se introducía a dos extranjeros, uno de los cuales era el sirviente que había conversado antes con el agente de policía. Eran efectivamente patrón y valet. El primero sacó el pasaporte rogándola cónicamente al consul que se sirviera avisarlo. Tomó éste el documento y lo leyó atentamente, mientras Fix, en un rincón del despacho, observaba o más bien devoraba al extranjero con los ojos. Cuando el consul terminó la lectura, preguntó, —¿Es usted Phileas Fogg? —Sí, señor —repuso el gentleman. —¿Y este hombre es su servidor? —Sí. —Es un francés llamado Passepartout. —¿Vienen ustedes de Londres? —Sí. —¿Y a dónde van? —A Bombay. —Bien, ¿sabrá usted que la formalidad del visado no es necesaria, y que ya no exigimos la presentación del pasaporte? —Ya lo sé, señor —repuso Phileas Fogg—, pero deseo que conste mi paso por Suez. —Como guste. Y después de firmar y fechar el pasaporte, el consul lo selló. Mr. Fogg pagó los derechos, y luego de haber saludado con frialdad, salió seguido de su valet. —¿Y bien? —preguntó el inspector. —Le diré —respondió el consul—, tiene todo el aspecto de un hombre de bien. —Es posible —admitió Fix—, pero no se trata de eso. ¿No le parece, señor cúnzul, que ese flemático caballero se parece rasgo por rasgo al ladrón cuyas señas tengo? —Lo admito, pero ya sabe usted que las señas... —Lo sé perfectamente —repuso Fix—. Me parece que el sirviente no será tan impenetrable como el patrón. Además, es francés, y no podrá estar sin hablar. Hasta luego, señor cúnzul. Dicho esto, el agente salió y se fue en busca de Passepartout. Entretanto, Mr. Fogg, luego de salir del consulado, se había dirigido al muelle. Allí dio algunas órdenes a su ballet, y luego embarcó en una lancha regresando a bordo del Mongolia, metiéndose en su camarote. Una vez allí, tomó su anotador, en el que figuraban las notas siguientes. Llegada de Londres Phileas Fogg escribió estas fechas en un itinerario dispuesto por columnas, que indicaba desde el 2 de octubre hasta el 21 de diciembre, el día de la semana, el mes, las llegadas reglamentarias y las efectivas en cada punto principal. París, Brindisi, Suez, Bombay, Calcuta, Singapur, Hong Kong, Yokohama, San Francisco, Nueva York, Liverpool, Londres. Lo que le permitía calcular el adelanto logrado o el atraso experimentado en cada punto del trayecto. Inscribió también el día de la fecha, miércoles 9 de octubre, su llegada a Suez, que al coincidir con la llegada reglamentaria no le daba ventaja ni desventaja. Fix no había tardado en tropezarse con Passepartout, que miraba y remiraba a su alrededor con infinita curiosidad. —¡Y bien, amigo mío! —le dijo el policía, saliéndole al encuentro—. ¿Han visado ustedes el pasaporte? —¡Ah, es usted! —repuso el francés—. Muchas gracias. Estamos perfectamente en regla. —¿Está estudiando el país? —Más o menos, pero andamos tan apurados que me parece estar viajando en sueños. —Tengo que hacer algunas compras. —¡Ah, si gusta! Lo acompaño. Conozco algunos almacenes. —Acepto, gracias. Así que esto es África. —Sí, África. —No puedo creerlo. Figúrese usted que yo no imaginaba ir más lejos de París, y he tenido que contentarme con ver esa famosa capital desde las siete y veinte de la mañana hasta las ocho y cuarenta entre las estaciones del Norte y de León, a través de los cristales de un coche y lloviendo a cántaros. Cuanto lo siento. —¿Tanta prisa tienen ustedes? —preguntó el inspector. —No, yo no, pero mi patrón sí. El miércoles pasado, a las ocho de la noche, Mr. Fogg, contra su costumbre, regresó de su club, y tres cuartos de hora más tarde habíamos partido. —¿Pero adónde va su patrón? —Siempre adelante. Está dando la vuelta al mundo en ochenta días. Dice que es una apuesta. —Debe ser muy rico, ciertamente, y lleva encima una buena suma de dinero. Con decirle que ha prometido una propila magnífica al maquinista del Mongolia, si llegamos a Bombay con buen adelanto. —¿Hace mucho tiempo que conoce usted a su patrón? —No —contestó Paspartout—. Entré a su servicio el mismo día de nuestra partida. Imagínense el efecto que aquella respuesta debía producir en el ánimo ya sobreexcitado del inspector. Aquella salida precipitada de Londres poco después del robo, aquella fuerte suma que llevaba en su valija, aquella prisa por llegar a países remotos, aquel pretexto de una apuesta excéntrica. Todo confirmaba a Fix en sus ideas. Hizo hablar más aún al francés, y adquirió el convencimiento de que aquel muchacho no conocía a su patrón. Que éste vivía aislado en Londres, que se le suponía rico sin saberse el origen de su fortuna, que era un hombre impenetrable, etc. Y al mismo tiempo Fix pudo cerciorarse de que Fogg no desembarcaba en Suez, sino que partía directamente hacia Bombay. —¿Está lejos, Bombay? —preguntó Paspartout. —Bastante lejos —contestó el agente—. Todavía deberán viajar ustedes unos doce días por mar. Fix acababa de tomar una decisión. Habían llegado a los grandes almacenes. El inspector dejó a su compañero que realizara sus compras, le recomendó que no faltase a la salida del Mongolia, y volvió apresuradamente al despacho del cónsul. —Señor —dijo a éste—, ya no abrigo ninguna duda. Tengo a mi hombre. Se hace pasar por un excéntrico que quiere dar la vuelta al mundo en ochenta días. —¿Y qué piensa usted hacer? —dijo el cónsul—. Es pedir un despacho a Londres, con pedido urgente de un mandato de prisión, embarcarme en el Mongolia, seguir al ladrón hasta la India, y en aquella tierra inglesa, salirle al encuentro con mi orden en una mano y la otra sobre su hombro. Un cuarto de hora más tarde, Fix, con su ligero equipaje en la mano y bien provisto de dinero, embarcaba en el Mongolia, y poco después el rápido buque surcaba las aguas del Mar Rojo a todo vapor. Al día siguiente de la salida de Suez, el diez de octubre, no dejó de agradarle el encuentro que Passepartout tuvo en el puente con el obsequioso personaje con quien conversara al desembarcar en Egipto. —No me engaño —le dijo acercándose a él con una amable sonrisa—, es usted el caballero que se mostró tan amable y me sirvió de guía por las calles de Suez. —En efecto —convino el agente—, es usted el ballet de ese inglés tan original. —Exactamente, señor Fix —repuso Passepartout—, me alegro de encontrarle a bordo. ¿A dónde va usted? —Lo mismo que ustedes, a Bombay. —¿Conoce la India? —Pues sí —contestó Fix—, que no quería arriesgarse mucho. —¿Es un país interesante? —Muy interesante. Mezquitas, minaretes, templos, faquires, pagodas, tigres, serpientes, valladeras. —Esperemos que tenga usted tiempo de visitarlo. —Así lo espero, señor Fix. —Y ese buen señor Fogg —inquirió el detective con acento de la mayor naturalidad. —¿Está bien? —Muy bien, señor Fix. Igual que yo. Come como un ogro en ayunas. Debe ser el aire del mar. —¿Sabe usted, señor Passepartout, que este pretendido viaje en ochenta días podría muy bien ocultar alguna misión secreta, una misión diplomática, por ejemplo? —A fe mía que yo no sé, señor Fix, se lo aseguro. —A partir de este encuentro, Passepartout y Fix conversaron entre sí con frecuencia. El inspector de policía tenía interés en trabar amistad con el ballet de Mr. Fogg. Eso podría serle útil llegado el caso. A menudo lo invitaba a tomar algunos whiskeys en el bar del Mongolia, invitaciones que el muchacho aceptaba sin remilgo. Entre tanto, el buque marchaba con rapidez. El día trece se divisó la ciudad de Moka. Durante la noche siguiente, el Mongolia cruzó el estrecho de Bab-Ermandev, y al otro día, el catorce, hacía escala en Stimmer Point, al nordeste de la Rada de Arden. Allí era donde debía permanecer tres horas a fin de llenar sus carboneras. Pero aquella demora no podía perjudicar en modo alguno el programa de Phileas Fogg. Estaba prevista. Además, el Mongolia, en lugar de llegar a Arden el quince de octubre por la mañana, entraba el catorce por la tarde. Era un adelanto de quince horas. Mr. Fogg y su valet bajaron a tierra, porque aquel deseaba avisar su pasaporte. Fix le siguió, procurándonos ser advertido. Cumplidas las formalidades, Phileas Fogg volvió a bordo. A las seis de la tarde el Mongolia batía con las alas de sus hélices las aguas de la Rada de Arden, y surcaba poco después el mar de la India. El viaje se hizo en las mejores condiciones, y Passepartout estaba muy satisfecho de la amable compañía que la suerte le había deparado en la persona del señor Fix. El domingo veinte de octubre, a mediodía, se avistó la costa de India. Dos horas más tarde, el práctico subía a bordo del Mongolia. El vapor penetró en la Rada, y a las cuatro y media atracaba a los muelles de Bombay. El Mongolia no debía llegar a Bombay hasta el veintidós de octubre, y llegaba el veinte. Era por consiguiente una ventaja de dos días desde la salida de Londres, la que fue metódicamente inscrita en la columna de beneficios del itinerario de Phileas Fogg. Eran las cuatro y media de la tarde cuando los pasajeros del Mongolia habían desembarcado en Bombay, y el tren de Calcuta salía a las ocho en punto. Mr. Fogg se despidió de sus compañeros de viaje, un recaudador de impuestos, un ministro décimo Smith, y un brigadier general del ejército inglés que iba a reunirse con sus tropas. Descendió del buque, dio orden a su valet de realizar algunas compras, le recomendó especialmente que se hallara en la estación antes de las ocho, y con su paso regular dirigióse a la oficina de pasaportes. Por consiguiente no pensaba ver nada de las maravillas de Bombay. ¡Nada en absoluto! Al salir de la oficina de pasaportes, Phileas Fogg se fue tranquilamente a la estación y allí se hizo servir la comida. Instantes después que lo hiciera Phileas Fogg, el agente Figgs había desembarcado también del Mongolia, y se había ido corriendo a ver al director de la policía de Bombay. Le dio a conocer la misión de que estaba encargado, y su situación respecto al presunto autor del robo. ¿Se había recibido de Londres un mandato de prisión? No. No se había recibido nada. Figgs quedó desconcertado. Quiso conseguir la orden directamente del director, pero le fue negada. Aquel era un asunto que competía a la administración metropolitana, siendo sólo ella quien podía extender legalmente un mandato de prisión. Tal severidad de principios, esta observancia rigurosa de la ley, se explica perfectamente por las costumbres inglesas, que en materia de libertad personal no admiten ninguna arbitrariedad. Figgs no insistió, comprendiendo que debía guardar la orden resignadamente, pero resolvió no perder de vista a su presunta presa durante todo el tiempo que el bribón permaneciera en Bombay. No tenía la menor duda de que Phileas Fogg permanecería algún tiempo allí. Convicción de la que participaba Passepartout. Aquello le daría el tiempo necesario para la llegada del mandato. Entretanto, y después de haber comprado algunas camisas y medias, Passepartout se dirigió a la estación, cuando al pasar por delante de la admirable pagoda de Malebar Hill, tuvo la desdichada idea de visitarla por dentro. Ignoraba dos cosas. Primera, que la entrada a ciertas pagodas hindúes está formalmente prohibida a los cristianos. Y segunda, que aún los mismos creyentes no pueden entrar, sino dejando el calzado en la puerta. Y cabe advertir que, por razones de sana política, el gobierno inglés, respetando y haciendo respetar hasta en sus menores detalles la religión del país, castiga con severidad a cualquiera que infrinja sus prácticas. Entró sin pensar en lo que hacía, como un simple viajero, y admiraba ese deslumbrador oropel de la ornamentación brahamánica, cuando de repente fue derribado sobre las sagradas losas del pavimento. Tres sacerdotes enfurecidos se arrojaron sobre él, arrancaron sus zapatos y sus medias, y empezaron a molerle a golpes, prorumpiendo en salvaje griterío. El francés, vigoroso y ágil, se levantó con mucha presteza. De un puñetazo y un puntapié derribó a dos adversarios, muy entorpecidos por las ropas talares, y lanzándose fuera de la pagoda con toda la velocidad de sus piernas, dejó muy pronto atrás al tercer hindú que había salido en su persecución. A las ocho menos cinco, algunos minutos antes de salir el tren, sin sombrero, descalzo, y habiendo perdido su paquete de compras, Passepartout llegaba a la estación. Allí en el andén estaba Fix, quien había seguido a Phileas Fogg, comprendiendo que aquel bribón se marchaba de Bombay. Inmediatamente tomó la decisión de acompañarle hasta Calcuta, y más lejos si fuera preciso. Passepartout no vio a Fix, que estaba en la sombra. Pero Fix oyó la relación de las aventuras del ballet. —Espero que no le vuelva a suceder —se limitó a replicar Phileas Fogg, subiendo a uno de los vagones del tren. El pobre muchacho, desconcertado y descalzo, siguió a su patrón sin pronunciar palabra. Fix iba a subir a otro vagón, cuando le detuvo una idea que modificó súbitamente su proyecto de partida. —No, me quedo —se dijo—. Un delito cometido en territorio hindú. Ya tengo asegurado a mi hombre. El tren había salido a la hora reglamentaria. Passepartout ocupaba el mismo compartimiento de su patrón. Un tercer viajero se instalado en el rincón opuesto. Era el brigadier general Sir Francis Cromarty, uno de los compañeros de Mr. Fogg durante la travesía de Suez a Bombay, que iba a reunirse con sus tropas acantonadas cerca de Benarés. Phileas Fogg no había ocultado a Sir Francis su proyecto de viaje alrededor del mundo, ni las condiciones en que se verificaba. El brigadier general no vio en aquella apuesta más que una excentricidad sin objeto útil. Una hora después de haber salido de Bombay, el tren había atravesado la isla Salset y corría sobre el continente. De vez en cuando Sir Francis Cromarty y Phileas Fogg cruzaban algunas palabras, y de pronto el brigadier general, procurando animar una conversación que languidecía con frecuencia dijo. Hace algunos años hubiera usted tenido aquí un atraso que probablemente habría comprometido su itinerario, Mr. Fogg. ¿Por qué es el Francis? Porque el ferrocarril terminaba al pie de estas montañas, que era preciso cruzar en palanquino o a caballo hasta la estación de Cándalá, situada en la vertiente opuesta. Esta tardanza no habría alterado en modo alguno el plan de mi programa, repuso Phileas Fogg. No he dejado de prever la eventualidad de ciertos obstáculos. —Sin embargo, Mr. Fogg —replicó el brigadier general—, estuvo usted a punto de cargar con un mal negocio por la aventura de ese muchacho. Con los pies envueltos en la manta de viaje, Passepartout dormía profundamente, sin soñar que se hablaba de él. —El gobierno inglés es muy severo, y con razón cuando se trata de ese género de delitos —continuó Sir Francis—. Atiende por encima de todo a que se respeten las costumbres religiosas de los hindúes, y si hubieran atrapado al valet suyo, suponiendo que lo atraparan, le hubieran condenado y, luego de sufrir su pena, habría vuelto tranquilamente a Europa —contestó Mr. Fogg—. No veo por qué ese asunto tendría que perjudicar a su patrón. Y con esto la conversación se enfrió de nuevo. Al día siguiente, veintiuno de octubre, Passepartout miraba y no podía creer que cruzaban el país de los hindúes en un tren del Great Peninsular F.C. Aquello le parecía inverosímil, y sin embargo nada más positivo. Durante aquella mañana, más allá de la estación de Maligón, los viajeros atravesaron aquel funesto territorio, tantas veces ensangrentado por los sectarios de la Cali. A las doce y media, el tren se detuvo en la estación de Burhampur, donde Passepartout pudo procurarse a precio de oro un par de babuchas, adornadas con fantasías que se calzó con un sentimiento evidentemente grande de vanidad. Los viajeros almorzaron rápidamente y salieron para la estación de Azurgur, después de haber costeado el río Tapi, que desagua en el golfo de Cambaya cerca de Surate. Al día siguiente, veintidós de octubre, respondiendo a una pregunta de Sir Francis Cromarty, después de consultar su reloj, Passepartout dijo que eran las tres de la mañana, y en efecto, aquel reloj siempre de acuerdo con el meridiano de Greenwich atrasaba cuatro horas. Por consiguiente, Sir Francis rectificó la hora dada por Passepartout. Trató de hacerle comprender que debía arreglar su reloj por cada nuevo meridiano, y que caminando constantemente hacia el este, es decir, al encuentro del sol, los días eran más cortos, tantas veces cuatro minutos como grados recorrían. Todo fue inútil. Hubiera o no comprendido la explicación del brigadier general, el obstinado Passepartout no quiso adelantar su reloj, conservando invariablemente la hora de Londres. A las ocho de la mañana y a quince millas de la estación Rothal, el tren se detuvo en medio de un extenso claro del bosque, rodeado de casitas y chozas de obreros. El guarda del tren pasó frente a los vagones, anunciando, ¡Los pasajeros se tapean aquí! Filias Fogg miró a Sir Francis Cromarty, que parecía no comprender el motivo de aquella detención en medio de un bosque de tamarindos. No menos sorprendido, Passepartout se lanzó a la vía, y volvió un instante después exclamando, ¡Señor, ya no hay ferrocarril! ¡El tren no sigue más allá! El brigadier general descendió al punto del vagón, y Filias Fogg lo siguió sin excesivo apuro. Ambos se dirigieron al guarda. —¿Dónde estamos? —preguntó Sir Francis. —En la aldea de Colby —repuso el guarda. —El ferrocarril no está terminado. Falta un sector de cincuenta millas entre este punto y a la Jabal, donde se vuelve a tomar la vía. —Sin embargo, los diarios han anunciado la inauguración completa del tramo. —Bueno, los diarios se han equivocado. —Pero ustedes venden boletos desde Bombay a Calcuta —replicó Sir Francis, que empezaba a acalorarse. —Desde luego —convino el guarda—, pero los pasajeros saben muy bien que deben hacerse trasladar de Colby a la Jabal. El brigadier general estaba furioso. Passepartout hubiera acogotado de buena gana al guarda. No se atrevía a mirar a su patrón. —Sir Francis —dijo sencillamente Phileas Fogg—, si le parece a usted vamos a discurrir el medio de llegar a la Jabal. Aquí se trata de una demora completamente perjudicial para sus intereses, Mr. Fogg. —No, Sir Francis. Ya estaba prevista. Sabía que tarde o temprano surgiría un obstáculo cualquiera en el camino. Ahora bien, no hay nada realmente perdido. Tengo dos días de adelanto para sacrificar. El veinticinco al mediodía sale un buque de Calcuta para Hong Kong. Estamos a veintidós, y llegaremos a tiempo a Calcuta. No había nada que replicar ante una respuesta dada con tan completa seguridad. Era indiscutiblemente cierto que los trabajos del ferrocarril terminaban allí por el momento. La mayor parte de los viajeros conocía esa interrupción de la vía, y al bajarse del tren se habían apoderado de los vehículos de distinto género que había en el billorrio. De modo que Mr. Fogg y Sir Francis, tras haber recorrido la aldea entera, regresaron sin haber conseguido nada. —Aunque sea iré a pie —declaró Phileas Fogg. Pasparto que, en aquel momento se reunía con su patrón, hizo un gesto significativo mirando sus magníficas babuchas. Por suerte también él había ido a buscar algún medio de transporte, y, titubeando un poco, pudo ofrecer. —Señor, me parece que he conseguido un medio de transporte. —¿Cuál? —Un elefante. —Un elefante propiedad de un hindú que vive a cien pasos de aquí. —Vamos a ver el elefante —decidió Mr. Fogg. Cinco minutos después Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty y Pasparto llegaban a una hechosa inmediata a un cercado, formado por altas empalizadas. En la hechosa había un hindú, en el cercado un elefante. El hindú introdujo a Mr. Fogg y a sus compañeros en el cercado. Allí se encontraron en presencia del animal domesticado, Chouni, que así se llamaba el elefante. Podía, como todos sus congéneres, realizar una marcha rápida y prolongada. Y a falta de cabalgadura mejor, Phileas Fogg decidió utilizarlo. Pero cuando preguntó al hindú si quería alquilar su elefante, el hombre se negó resueltamente. Fogg insistió ofreciendo un precio realmente excesivo, y en vista de que continuaba la negativa del dueño, propuso la compra del animal ofreciendo mil libras por él. El hindú no quería vender. Phileas Fogg ofreció sucesivamente mil doscientas libras, luego mil quinientas, a continuación mil ochocientas. A las dos mil libras el hindú cedió. Arreglado el negocio ya no faltaba más que un guía. Lo que fue más fácil. Un joven par, sí, de rostro inteligente, ofreció sus servicios. Mr. Fogg aceptó ofreciéndole una buena remuneración. Sacaron y equiparon al elefante sin tardanza. El par sí conocía perfectamente el oficio de Mahut, o Kornak. Cubrió con una especie de hopalanda el lomo del elefante, y dispuso un par de canastos, uno a cada lado, para servir de asientos. Phileas Fogg pagó al hindú en billetes de banco, y luego ofreció a Sir Francis Cromarty trasladarlo a la estación de Allahabad, lo que el brigadier general aceptó. Un viajero más no podía fatigar al gigantesco elefante. Se compraron víveres en Holby. Sir Francis tomó asiento en uno de los canastos, y Phileas Fogg en el otro. En cuanto a Paspartout montó sobre el lomo, entre su patrón y el brigadier general. El par sí se colocó sobre el cuello del elefante, y a las nueve salían del villorrio, y penetraban por el camino más corto de la frondosa selva. A fin de abreviar el recorrido, el guía dejó a la derecha el trazado de la vía, cuyos trabajos estaban ejecutándose. El par sí, muy familiarizado con el terreno, pretendía ganar unas veinte millas atajando camino por la selva. Phileas Fogg y Sir Francis Cromarty, metidos en sus canastos hasta el cuello, iban muy traqueteados por el rudo trote del elefante, a quien su conductor imprimía una marcha muy rápida. El viaje se iba cumpliendo sin incidentes, cuando el elefante, dando algunas muestras de inquietud, se detuvo de repente. —¿Qué pasa? —preguntó Francis Cromarty, sacando la cabeza del canasto. El par sí saltó a tierra, ató al elefante a un árbol y penetró en lo más espeso del bosque. Unos minutos después regresó diciendo, —Se trata de una procesión de brahmanes que viene hacia aquí. Pronto apareció bajo los árboles la cabeza de una procesión a unos cincuenta pasos del lugar ocupado por Mr. Fogg y por sus compañeros. Detrás de ellos, algunos brahmanes, en toda la suntuosidad de su traje oriental, arrastraba a una mujer que apenas se sostenía. Detrás de la joven, unos guardianes armados con sables desnudos que llevaban en el cinto y largas pistolas adamasquinadas, conducían un cadáver sobre un palanquín. Era el cuerpo de un anciano, cubierto con sus opulentos ropajes de rajá, llevando como en vida el turbante incrustado de perlas y sus magníficas armas de príncipe hindú. Ser Francis miraba toda aquella pompa con aire singularmente triste, y volviéndose hacia el guía le dijo, —¡Un suti! El par sí hizo una seña afirmativa, llevándose un dedo a los labios reclamando silencio. Phileas Fogg había oído la palabra anunciada por Ser Francis Cromarty, y tan luego como la procesión desapareció de la vista preguntó, —¿Qué es un suti? —Un suti, Mr. Fogg, respondió el brigadier general, es un sacrificio humano, pero voluntario. Esa mujer que acaba usted de ver será quemada viva mañana en las primeras horas del día. En este punto intervino el guía. El sacrificio que ha de verificarse mañana al amanecer no es voluntario. ¿Cómo lo sabe usted? Es una historia que todo el mundo conoce en Bundelkund. Sin embargo, esa desdichada no parecía ofrecer resistencia, observó Ser Francis. Es porque la han embriagado con opio y zumo de cáñamo. Phileas Fogg lo detuvo, y dirigiéndose a Ser Francis Cromarty propuso. ¿Y si salvamos a esa mujer? Dispongo todavía de doce horas de adelanto y puedo dedicarlas a esto. —Entonces es usted un hombre de corazón —exclamó Ser Francis. El intento era atrevido, lleno de dificultades, ¿acaso impracticable? Mr. Fogg iba a arriesgar su vida, o al menos su libertad y por consiguiente el éxito de sus proyectos, pese a lo cual no vaciló. Además tenía en Ser Francis Cromarty un auxiliar decidido. En cuanto a Passepartout estaba dispuesto, y se podía contar con él. La idea de su patrón le entusiasmaba. Advertía en él alma y corazón bajo una corteza de hielo y empezaba a tomarle afecto. Mr. Fogg y sus compañeros esperaron la llegada de la noche, y tan luego como la oscuridad se hizo densa a eso de las seis de la tarde, resolvieron verificar un reconocimiento alrededor de la pagoda. Precediendo a Mr. Fogg, a Ser Francis y a Passepartout, el parsi se adelantó a través del bosque sin hacer ruido. Diez minutos después llegaron al borde de un riachuelo, y allí a la luz de las antorchas ubicadas en el lugar descubrieron una alta pila de leña. Era la destinada a la hoguera del sacrificio, y estaba formada con sándalo y bañada en aceite perfumado. En su parte posterior descansaba el cuerpo del rajá, que debía arder al mismo tiempo que la viuda. A cien pasos de la futura hoguera se elevaba la pagoda. —¡Vengan! —dijo el guía en voz baja. Y seguido de sus compañeros, y redoblando las precauciones, se deslizó sigilosamente a través de las altas hierbas. En el fondo, entre la masa de árboles, se alzaba confusamente el templo de Pillay. Pero con gran despecho del guía, los guardianes del rajá, alumbrados por antorchas, vigilaban la puerta, paseándose sable en mano. Cabía suponer que en el interior los sacerdotes se estarían velando también. Pasaban las horas y pronto algunos matices menos sombríos anunciaron la proximidad del día. Aquel era el momento culminante. Hubo como una resurrección en la multitud adormecida. Los grupos se animaron, resonaron los golpes de tam-tam, y estallaron de nuevo los gritos y los cánticos. Para la desdichada víctima había llegado la hora de la muerte. Alguien acercó una tea al montón de leña, y la pira se inflamó inmediatamente. Sin embargo, la escena cambió de repente. Hubo un grito de horror, y toda aquella muchedumbre se arrojó al suelo, amedrentada. Creyeron que el viejo rajá no había muerto, puesto que de repente le vieron levantarse, tomar a la joven entre sus brazos, y bajar de la hoguera en medio de los torbellinos de humo que le daban apariencia de espectro. Los faquires, los guardianes, los sacerdotes, acometidos de un súbito terror, estaban tendidos boca abajo, sin atreverse a levantar la vista ni mirar semejante prodigio. El resucitado, con la víctima inanimada en sus brazos, llegó donde estaban Phileas Fogg y Sir Francis Coarty, y en voz baja les dijo, huyamos. Era Passepartout, quien, aprovechando la oscuridad que reinaba todavía, habría librado a la joven de la muerte. Era Passepartout, quien, desempeñando su papel con audacia, cruzaba por entre el espanto general. Un momento después, los cuatro salvadores desaparecieron por la selva al trote rápido del elefante. El elefante, guiado con mucha seguridad por el parsi, corría con rapidez por la selva todavía oscura. Una hora después de haber dejado la pagoda de Pillaji, se lanzaba a través de una inmensa llanura. A las siete se hizo alto. La joven seguía en una postración completa, descansando en uno de los canastos. El guía le hizo beber algunos sorbos de agua y de brandy, pero la influencia embriagante que pesaba sobre ella debía prolongarse todavía por algún tiempo. Sir Francis Coarty, que conocía los efectos de la embriaguez, producida por la inhalación del humo del cáñamo, no abrigaba la menor inquietud. Pero si el restablecimiento físico de la joven hindú no inquietaba el ánimo del brigadier general, no sentía igual tranquilidad al pensar en el porvenir. A su modo de ver, la joven no estaría segura sino marchándose de la India. Hacia las diez el guía anunciaba la estación de Allahabad. Allí arrancaba de nuevo la interrumpida vía, cuyos trenes recorren en menos de un día y una noche la distancia que separa Allahabad de Calcuta. Phileas Fogg llegaría, pues, a tiempo, para tomar el buque que partía al día siguiente, veinticinco de octubre a mediodía, en dirección a Hong Kong. La joven fue depositada en un aposento de la estación, y se encargó a Passepartout que fuera a comprar para ella algunos objetos de tocador, vestido, chal, tapado, etc. Su patrón le abría un crédito ilimitado. Partió inmediatamente, hizo sus compras, y regresó triunfante a la estación. A Ouda empezaba a volver en sí. La influencia a que la habían sometido los sacerdotes de Pillai se iba disipando poco a poco, y sus hermosos ojos recobraban toda su dulzura natural. A Ouda, la viuda del Rajá, era una hermosa mujer en toda la acepción de la palabra. Hablaba inglés con suma pureza, y el guía no había exagerado al afirmar que aquella joven Parsi había sido transformada por la educación. Entretanto, el tren iba a dejar la estación de Allahabad. El Parsi esperaba. Mister Fogg le pagó lo convenido sin darle un penique de más. Parsi, dijo al guía, has sido servicial y adicto. He pagado tu servicio, pero no tu adhesión. ¿Quieres el elefante? Es tuyo. Los ojos del guía brillaron. Lo que su honor me da es una fortuna, exclamó. —Acéptala y todavía me consideraré deudor tuyo —repuso Mister Fogg. Momentos después, Phileas Fogg, Ser Francis Cromarty y Passepartout, instalados en un confortable vagón cuyo mejor asiento era ocupado por A Ouda, viajaban a toda marcha hacia Benares. A las doce y media el tren se detenía en la estación de Benares. Allí debía quedarse Ser Francis Cromarty. Las tropas, con las que debía reunirse, se hallaban acampadas a algunas millas al norte. El brigadier general se despidió de Phileas Fogg, deseándole todo el éxito posible. Mister Fogg estrechó ligeramente los dedos de su compañero. Los cumplidos de A Ouda fueron más afectuosos. Nunca olvidaría lo que debía hacer Francis Cromarty. En cuanto a Passepartout, fue honrado con un buen apretón de manos por parte del brigadier general. El Rangún, uno de los buques que la Compañía Peninsular y Oriental emplea para el servicio del mar de China y del Japón. Igual al Mongolia en velocidad, pero no en comodidades. Por eso, Mrs. A Ouda no estuvo tan bien instalada como hubiera deseado Phileas Fogg. Durante los primeros días de la travesía, Mrs. A Ouda contrajo mayor intimidad con Mr. Fogg. En todas ocasiones le manifestaba el más vivo agradecimiento. El flemático y entreman la escuchaba con la mayor frialdad aparente, sin que una entonación ni un ademán revelase la más ligera emoción. Mrs. A Ouda no sabía qué pensar de aquello, pero Passepartout le había explicado algo de la excéntrica personalidad de su patrón, refiriéndole la apuesta que le hacía dar la vuelta al mundo. La primera parte de la travesía del Rangún se efectuó en excelentes condiciones. Entre tanto, ¿qué hacía el inspector Fix? Había podido embarcar a bordo del Rangún. Todas las esperanzas, todos los deseos del inspector de policía se concentraban ahora en un solo punto del mundo. Hong Kong. La detención debía realizarse en Hong Kong, porque si no, el ladrón se escaparía sin remedio. En efecto, Hong Kong era todavía tierra inglesa, pero la última. Más allá, China, Japón, América, ofrecían un refugio casi seguro a Mr. Fogg. En última instancia, Fix estaba resuelto a revelárselo todo a Passepartout, ya que no le creía cómplice de su patrón. Aquella revelación haría sin duda que el joven Valé se pusiera de parte de Fix. Sin embargo, se trataba de un recurso audaz al que sólo convenía recurrir a falta de cualquier otro. Porque una sola palabra dicha por Passepartout a su patrón hubiera bastado para comprometer irremediablemente el asunto. El inspector de policía se llamaba, pues, indeciso, cuando la presencia de Aouda a bordo del Rangún en compañía de Phileas Fogg le abrió nuevas perspectivas. Se le ocurrió la idea de algún rapto criminal. Podría sacar buen partido del asunto. Denunciando el rapto en Hong Kong, podría suscitar tales dificultades al raptor que no podría salir de ellas ni a una fuerza de dinero. Lo que importaba era prevenir a las autoridades inglesas y señalar el paso del Rangún antes del desembarco. Sin embargo, antes de actuar y con el fin de proceder con mayor seguridad, Fix resolvió interrogar a Passepartout. Sabía que no era muy difícil hacerle hablar, y decidió romper el disímulo que hasta entonces había observado. Pero no había tiempo que perder porque era el 31 de octubre, y al día siguiente el Rangún debía hacer escala en Singapur, donde él telegrafiaría. Saliendo, pues, de su camarote, Fix subió al puente con el propósito de salir al encuentro de Passepartout. Como por casualidad. El joven Malet estaba paseando por la cubierta cuando el inspector corrió hacia él, exclamando, —¡Usted aquí, en el Rangún! ¡El señor Fix a bordo! —repuso Passepartout, sinceramente sorprendido, al reconocer a su compañero de viaje del Mongolia. —¿Cómo? Dejo a usted en Bombay, y lo encuentro camino de Hong Kong. ¿Es que también usted está dando la vuelta al mundo? —No —contestó Fix—, y pienso detenerme en Hong Kong por lo menos durante algunos días. Y, ¿cómo es posible que no le haya visto a bordo desde la salida de Calcuta? —Cierto malestar, un poco de mareo. Estuve en cama en mi camarote. El Golfo de Bengala no me sienta tan bien como el Océano Índico. —Bueno, ¿y su patrón, Mr. Phileas Fogg? —gozando de perfecta salud y siempre puntual, siguiendo su itinerario. —¡Ni un día de atraso! ¡Ah! Algo que usted sin duda no sabe. También está con nosotros una señora joven. Y Passepartout puso al corriente de la historia a su interlocutor. —¿Pero es que su patrón piensa llevarse a esa joven a Europa? —preguntó Fix—. —No, no. Vamos a entregarla a uno de sus parientes, rico comerciante de Hong Kong. —Nada que hacer por este lado —se dijo el detective para su capote, disimulando el despecho que le producía la noticia. —Lo invito a tomar una copa de jean, señor Passepartout. —Con mucho gusto, señor Fix. Nuestro encuentro a bordo del Rangún bien merece un brindis. Desde aquel primer encuentro, Passepartout y el agente se encontraron con frecuencia. Pero Fix se mantuvo reservado, y no trató de hacer hablar a su compañero. Sólo una o dos veces vio a Mr. Fogg, que permanecía en el salón del Rangún unas veces acompañando a Mrs. Aouda, y otras jugando al Wist, según su inveterada costumbre. En cuanto a Passepartout, empezó a reflexionar seriamente acerca de la extraña casualidad que traía otra vez a Fix al mismo camino que su patrón. Había motivo de asombro. Aquel caballero venía siguiendo paso a paso el itinerario de Mr. Fogg, y merecía ser estudiado a fondo. Allí había extrañas coincidencias. Aunque hubiera estado discurriendo durante un siglo entero, Passepartout no habría acertado nunca con la misión de que estaba encargado el agente. Jamás pudo imaginar que Phileas Fogg fuera seguido alrededor del mundo bajo la acusación de robo. En cambio, se le ocurrió algo que no dejaba de ser plausible. Fix no era ni podía ser más que un agente enviado por los socios del Reform Club, a fin de verificar si el viaje se hacía efectivamente alrededor del mundo de acuerdo a lo convenido. «Es evidente», se decía el excelente muchacho ufano de su perspicacia, «es un espía que esos caballeros han enviado en pos de nosotros, y eso es indigno. Hacer espiar a Mr. Fogg, un hombre de bien, tan probo y honrado». Satisfecho de su descubrimiento, Passepartout resolvió sin embargo no decir nada a su patrón, por temor a que éste se ofendiera por la desconfianza que manifestaban sus socios. Pero se propuso embromar a Fix con tal motivo, por medio de palabras de doble sentido y sin comprometerse. Durante los días tres y cuatro de noviembre, la borrasca batió el mar con vehemencia. La velocidad del buque, como es fácil comprender, quedó notablemente reducida, y se pudo calcular que la llegada a Hong Kong llevaría veinte horas de atraso, y quizá más, si la tempestad no cesaba. Por fin la tormenta se apaciguó. El estado del mar cambió en la jornada del cuatro de noviembre. El viento se volvió favorable. Sin embargo, no era posible recuperar todo el tiempo perdido. Era necesario resignarse. La tierra no se divisó hasta el día seis a las cinco de la mañana. El itinerario de Phileas Fogg señalaba la llegada para el cinco. Había pues una pérdida de veinticuatro horas y necesariamente se perdía la salida para Yokohama. A las seis, el práctico subió a bordo del Rangún y se instaló en el puente para dirigir el buque por los pasos hasta el puerto de Hong Kong. Phileas Fogg le preguntó con calma si sabía cuándo saldría un buque de Hong Kong para Yokohama. Mañana con la primera marea, respondió el práctico. —¡Ah! —exclamó el gentroman sin manifestar ningún asombro—. ¿Cuál es el nombre de ese vapor? —El Carnatic. ¿No debía salir ayer? —Sí, señor, pero tenía que hacer reparaciones en la caldera y se aplazó la salida para mañana. A la una, el Rangún estaba amarrado al muelle y los pasajeros desembarcaban. En esta circunstancia debemos reconocer que el azar había favorecido singularmente a Mr. Fogg. En efecto, el vapor que hacía la travesía del Pacífico, desde Yokohama a San Francisco, estaba en correspondencia directa con el de Hong Kong, y no podía salir antes de la llegada de éste. Evidentemente habría veinticuatro horas de atraso en Yokohama, pero durante los veintidós días que duraría la travesía del Pacífico sería fácil recuperarla. Con las manos metidas en los bolsillos, Passepartout se dirigió hacia el puerto Victoria. Entrando en una peluquería china se hizo afeitar al estilo del país, después de lo cual se fue al muelle del embarque del Carnatic donde vio a Fix, que se paseaba de un lado a otro, mostrando en su semblante una expresión de vivísimo despecho. —Bueno —pensó Passepartout—, esto va mal para los caballeros del Reform Club. Y salió al encuentro de Fix con su alegre sonrisa, sin dar muestras de que advertía la inquietud de su compañero. El agente tenía sobrados motivos para echar pestes contra el infernal azar que le perseguía. No había mandamiento. Era evidente que éste corría tras él y no podía alcanzarle, sino permaneciendo algunos días en la ciudad. Y como Hong Kong era el último territorio inglés del trayecto, Mr. Fogg se le iba a escapar definitivamente si no conseguía detenerlo. —¿Y bien, señor Fix, está usted decidido a venir con nosotros a América? —preguntó Passepartout. —¡Sí! —repuso el inspector apretando los dientes. Al salir de la oficina, Fix ofreció a su compañero invitarle a un bar. Passepartout tenía tiempo y aceptó la invitación. Había en el muelle un establecimiento de atractivo aspecto donde ambos entraron. Era una extensa sala bien decorada, en el fondo de la cual se hallaba una tarima llena de almohadones, sobre la cual se encontraba un cierto número de hombres durmiendo. Unos treinta clientes ocupaban en la gran sala unas mesitas de junco tejido. Todos ellos bebían cerveza o licores, y la mayor parte, además, fumaba en largas pipas de barro colado, cargadas con bolitas de opio mezclado con esencia de rosas. De vez en cuando algún fumador caía bajo la mesa, y los mozos, tomándole por brazos y piernas, lo llevaban a la tarima para que allí durmiera tranquilamente. Fix y Passepartout comprendieron que habían entrado en un fumadero de opio. Pidieron dos botellas de oporto, a las cuales el francés hizo mucho honor, en tanto que Fix, más prudente, observaba a su compañero con suma atención. Hablaron de diferentes cosas, y sobre todo, de la excelente idea que había tenido Fix de tomar pasaje en el Carnatic. Y a propósito de aquel vapor cuya salida se anticipaba, Passepartout, luego de vaciadas las botellas, se levantó para irse a prevenir a su patrón. Pero Fix lo detuvo. —¿Qué deseas, señor Fix? Tengo que hablarle de cosas serias. Se trata de su patrón. Passepartout miró con fijeza a su interlocutor. Algo extraño que vio en el rostro de Fix le indujo a sentarse. —¿Qué es lo que tiene usted que decir? —me preguntó. —¡Soy un inspector de policía encargado de una misión metropolitana! ¡He aquí mi credencial! Y sacando un papel del bolsillo, mostró a su compañero un nombramiento firmado por el director de la policía central. Aspartout miraba atónito a Fix, sin poder articular una sola palabra. —La apuesta de Mr. Fogg —prosiguió el detective— no es más que un pretexto del que son juguetes usted y sus consocios del Reform Club, porque tenía interés en asegurarse su inconsciente complicidad. —¿Pero por qué? —indagó Passepartout. —¡Oiga bien! El día 28 de septiembre último, en el banco de Inglaterra se produjo un robo de cincuenta y cinco mil libras por un individuo cuyas señas pudieron obtenerse. Y esas señas son, una por una, las de Mr. Fogg. —¡Mentira! —exclamó Passepartout golpeando la mesa con el puño—. ¡Mi patrón es el hombre más honrado del mundo! —¿Qué sabe usted, puesto que ni siquiera le conoce? ¿Quiere usted acaso que le prendan como cómplice suyo? Passepartout se había asido a la cabeza con ambas manos. Trataba de rechazar las sospechas que invadían su entendimiento. No quería creer en la culpabilidad de su patrón. —En fin, ¿qué quiere usted de mí? —preguntó al agente de policía, conteniéndose con un supremo esfuerzo. —Esto —contestó Fix—. He seguido a Mr. Fogg hasta aquí. Pero no he recibido todavía el mandamiento de prisión que pedía Londres, por lo que necesito que me ayude usted a detenerlo en Hong Kong, y compartiremos la prima de dos mil libras prometida por el Banco de Inglaterra. —¡Jamás! —exclamó Passepartout, que quiso levantarse, y volvió a caer sentado sintiendo que su razón y sus fuerzas le abandonaban a un tiempo. Y tartamudeando agregó—. Señor Fix, aunque fuera verdad todo lo que acaba de decirme, aunque mi patrón fuera el ladrón que busca usted, estoy a su servicio, le conozco como bueno y generoso, y no lo vendería jamás, ni por todo el oro del mundo. Me niego rotundamente. —En tal caso supongamos que no he dicho nada y bebamos —repuso Fix—. —Sí, bebamos. Passepartout se sentía cada vez más invadido por la embriaguez. Comprendiendo Fix que era necesario a toda costa separarlo de su patrón, recurrió a un ardiz. Sobre la mesa había algunas pipas cargadas de opio. Fix puso una en manos de Passepartout, quien la tomó, se la llevó a los labios, la incendió, aspiró algunas bocanadas, y cayó con la cabeza aturdida bajo la influencia del narcótico. —En fin —se dijo Fix al ver a Passepartout fuera de combate—. Mr. Fogg no recibirá a tiempo el aviso de la salida adelantada del Carnatic. Y si parte, por lo menos se irá sin ese maldito francés. Y salió, luego de haber pagado el gasto. Durante aquella escena que quizás iba a comprometer gravemente el porvenir de Phileas Fogg, éste paseaba con Aouda por las calles de la ciudad inglesa. Desde que la joven había aceptado la oferta de conducirla a Europa, Mr. Fogg había tenido que pensar en todos los pormenores que requiere tan largo viaje. Que un inglés como él diese la vuelta al mundo con una valija de mano pase. Pero la mujer no podía emprender semejante travesía en tales condiciones. De ahí resultaba la necesidad de comprar vestidos y objetos necesarios para el viaje. En aquel momento un personaje que le observaba con atención se acercó a él. Era el inspector Fix que le saludó y dijo, —¿No es usted como yo uno de los pasajeros del Ringún, llegado ayer, caballero? —Sí, señor —repuso Mr. Fogg con frialdad—, pero no tengo el honor. Discúlpeme usted, pero esperaba encontrar aquí a su sirviente. —¿Sabe usted dónde está, señor? —inquirió la viuda con viveza. —¿Cómo, no está con ustedes? —preguntó a su vez Fix fingiéndose sorprendido. —No —replicó Mrs. Aouda—, desde ayer no hemos vuelto a verle. ¿Habrá embarcado sin nosotros a bordo del Carnatic? —¿Sin ustedes? —repitió la gente. —Pero permítame una pregunta. ¿Pensaban ustedes viajar en el Carnatic? —Sí, señor. —Yo también, señora, y me siento muy contrariado. Habiendo terminado sus reparaciones antes de lo previsto, el Carnatic salió de Hong Kong doce horas antes de lo indicado, sin avisar a nadie, y ahora será preciso esperar ocho días para la próxima salida. Al pronunciar la palabra ocho días, Fix sentía latir su corazón de júbilo. Calcúlese el golpe que recibió al oír decir a Phileas Fogg con sosegada voz. Pero me parece que en el puerto Hong Kong hay otros buques. Y Mr. Fogg, ofreciendo su brazo a Aouda, se dirigió a los docks en busca de un buque dispuesto a partir. Fix le siguió desconcertado. Sin embargo, el azar parecía abandonar a quien con tanta constancia había servido hasta entonces. Phileas Fogg recorrió durante tres horas el puerto en todos los sentidos, decidido si era necesario afletar una embarcación para ir a Yokohama. Pero no vio nada más que buques se encarga o descarga, y que por consiguiente no podían aparejar. Fix empezó a recobrar las esperanzas. Pero Mr. Fogg no se desanimaba, e iba a continuar sus investigaciones, aunque para ello tuviera que ir hasta Macao. Cuando le salió al encuentro un marino que descubriéndose le dijo, —¿Busca al señor un buque? —¿Lo tiene dispuesto a zarpar? —preguntó Phileas Fogg. —Sí, señor. —Es un buque piloto número cuarenta y tres, el mejor de la flotilla. Da entre ocho y nueve millas como mínimo. ¿Se trata de un paseo por el mar? —No, de un viaje. ¿Puede conducirnos a Yokohama? —El marino quedó con los brazos colgando y los ojos desencajados. —Es una broma, señor. —¿No? —He perdido la salida del Carnatic, y tengo que estar en Yokohama el catorce a más tardar, para tomar el vapor de San Francisco. —Lo siento —replicó el piloto—, pero es imposible. Le ofrezco cien libras por día y una prima de doscientas libras, y llego a tiempo. —¿En serio? —Completamente en serio —repuso Mr. Fogg. El piloto se había apartado unos pasos, y miraba el mar, evidentemente luchando entre el deseo de ganar una suma enorme y el temor de aventurarse tan lejos. Fix estaba sufriendo mortales angustias. Entre tanto, Mr. Fogg se había vuelto hacia la joven Aouda, diciéndole, —¿No tendrá usted miedo? —Con usted no, Mr. Fogg —contestó la viuda. El piloto se había acercado de nuevo al yentre, mandando vueltas al sombrero entre las manos. —Vea, señor —dijo—, no puedo arriesgar la vida de mis hombres y la mía propia, ni a usted mismo, en tan larga travesía, pero quizás habría otro medio de arreglar el asunto. Fix contuvo la respiración. —¿Cómo? —inquirió Filias Fogg. —Yendo a Nagasaki, en la punta meridional del Japón, a mil cien millas de aquí, o a Shanghai, a ochocientas millas de Hong Kong, así nos separaríamos poco de la costa, aparte de que tendríamos a nuestro favor las corrientes submarinas. —Sí, pero el caso es que donde debo tomar la ruta de América es en Yokohama, y no en Shanghai ni en Nagasaki —advertió Filias Fogg. —¿Por qué no? —repuso el piloto—. El vapor de San Francisco no sale de Yokohama, sino que hace escala allí lo mismo que en Nagasaki, siendo Shanghai su punto de partida. —¿Y cuándo sale el vapor de Shanghai? —El día once a las siete de la tarde. Tendremos cuatro días para llegar, o sea, noventa y seis horas, y con un promedio de ocho millas por hora, si tenemos suerte, si el viento sopla del sudeste, si el mar está apacible, podemos salvar a tiempo las ochocientas millas que nos separan de Shanghai. —¿Y cuándo puede usted partir? Dentro de una hora, el tiempo de comprar víveres y aparejar? —De acuerdo. —¿Es usted el patrón del buque? —Sí, señor. John Mulvey, patrón del Tancadera. —Aquí tiene usted doscientas libras a cuenta —dijo Mr. Fogg. Y volviéndose hacia Figgs, agregó. —Si usted quiere aprovechar... —Iba a pedirle ese favor —replicó resueltamente el detective. —Pues bien, dentro de media hora estaremos a bordo. —Pero ese pobre muchacho —empezó a decir Mrs. Aouda, a quien la desaparición de Passepartout preocupaba mucho. —Haré por él cuanto pueda —respondió Phileas Fogg. La tripulación de Tancadera se componía del patrón, John Bonsby, y de cuatro hombres. Phileas Fogg y Mrs. Aouda subieron a bordo, donde ya se encontraba Figgs. Por la cubierta de popa de la goleta se bajaba a una cámara cuadrada, cuyas paredes se arqueaban por encima de un diván circular. En medio había una mesa. Aquello era muy pequeño, pero muy limpio. —Siento no poder ofrecerles nada mejor —dijo Mr. Fogg a Figgs, quien se inclinó sin contestar. El inspector de policía experimentaba cierta humillación en aprovechar así los favores de Mr. Fogg. —Indudablemente es un bribón muy cortés, pero bribón al fin —se decía. Aquella navegación de ochocientas millas en una embarcación de veinte toneladas, especialmente en aquella época del año, era una verdadera aventura. A mediodía la Tancadera no estaba a más de cuarenta y cinco millas de Shanghai. Le faltaban seis horas para llegar a puerto antes de la salida del buque para Yokohama. A las siete todavía faltaban tres millas hasta Shanghai. De los labios del piloto escapó una formidable imprecación. ¡Iba a escapársele la prima de doscientas libras! Miró a Mr. Fogg, quien permanecía impasible, a pesar de que en aquel momento se jugaba su fortuna entera. Entonces apareció sobre el agua un largo uso negro, coronado por un penacho de humo. Era el vapor americano que salía a la hora reglamentaria. ¡Maldición! exclamó John Bonsby. En la proa de la Tancadera había un cañoncito de bronce que servía para hacer señales en tiempo de bruma. El cañón se cargó hasta la boca, pero en el momento en que el piloto iba a aplicar la mecha, Mr. Fogg dijo, ¡Bandera marrón! La bandera se arrió a medio mástil en demanda de auxilio, esperando que al verla el vapor americano modificaría su rumbo para acudir junto a la goleta. ¡Fuego! dijo Mr. Fogg, y la detonación del cañoncito estalló por los aires. El Carnatic, que había salido de Hong Kong el 7 de noviembre a las seis y media de la tarde, se dirigía a todo vapor hacia las tierras del Japón. Llevaba carga completa y pasajeros. Dos camarotes de popa estaban desocupados. Eran los que se habían tomado para Phileas Fogg. Al día siguiente por la mañana, los hombres de proa pudieron ver no sin sorpresa a un pasajero que, con la vista medio embotada, el andar vacilante y la expresión asustada, salía del entrepuente de segunda clase y venía a sentarse vacilante sobre un gancho de amarre. Ese pasajero era Passepartout en persona. He aquí lo sucedido. Momentos después que Figg saliera del fumadero, dos mozos habían recogido a Passepartout profundamente dormido, y le habían acostado encima de la tarima reservada a los fumadores. Pero tres horas más tarde, el joven francés, perseguido hasta en sus pesadillas por una idea fija, despertaba y luchaba contra la acción enervante del narcótico. El pensamiento de su deber no cumplido sacudía a su entorpecimiento. Bajaba de aquella tarima de ebrios, y apoyándose vacilante en las paredes, cayendo y levantándose, pero siempre impelido por una especie de instinto, salía del fumadero gritando como en sueños, ¡el Carnatic! ¡el Carnatic! El vapor estaba ya echando humo y dispuesto a partir. Passepartout no tenía más que dar algunos pasos. Se lanzó sobre la planchada y cayó sin aliento a proa, en el momento que el Carnatic levaba a amarras. Algunos marineros, como gente acostumbrada a escenas de aquella clase, bajaron al pobre muchacho a un camarote de segunda clase, donde Passepartout quedó dormido, sin despertar hasta la mañana siguiente a ciento cincuenta millas de China. Por eso, se hallaba Passepartout aquel día sobre la cubierta del Carnatic, aspirando a pleno pulmón las frescas brisas del mar. Aquel aire puro lo serenó. Comenzó a reunir sus ideas, lo que le costó verdaderos esfuerzos. Sobre cubierta no vio a nadie que se pareciera a Mr. Fogg ni a Mrs. Aouda. Passepartout bajó al salón. Tampoco allí estaba su patrón. Preguntó a un camarero cuál era el camarote que ocupaba el señor Fogg. El camarero le contestó que no conocía a nadie llamado así. Pero Passepartout insistió. Se trata de un caballero alto, frío, poco comunicativo, que viaja acompañado por una joven señora. A bordo no hay ninguna señora, joven, repuso el camarero. Por otra parte, aquí está la lista de los pasajeros. Puede usted consultarla. Passepartout la leyó. Allí no figuraba el nombre de su patrón. Pero estoy en el Carnatic, preguntó. Sí. En viaje para Yokohama. Efectivamente. Passepartout se dejó caer en un sillón como herido por un rayo. Acababa de recordar repentinamente lo sucedido la víspera, que la hora de salida del Carnatic se había adelantado, y que no lo había comunicado a Mr. Fogg. Era culpa suya, por consiguiente que Mr. Fogg y Mrs. Aouda hubieran perdido el viaje. Culpa suya, sí, pero más todavía del traidor que para separarlo de su patrón, y detener a éste en Hong Kong, lo había embriagado. Porque al fin comprendió el ardid del inspector de policía. Y ahora Mr. Fogg seguramente ha arruinado, perdida la apuesta, detenido, preso tal vez. Finalmente, después de los primeros momentos de postración, Passepartout recobró su sangre fría y estudió la situación, que era poco envidiable. El francés estaba viajando rumbo al Japón. Sin duda alguna llegaría allí, pero ¿cómo se marcharía luego? Tenía los bolsillos vacíos, ni un chelín, ni un penique. Sin embargo, su pasaje y manutención estaban pagados de antemano. Contaba, pues, con cinco días para pensar la resolución que había de tomar. El día trece, a la primera marea, el Carnatic entraba en el puerto de Yokohama y se arrimaba al muelle cerca de las escolleras y de la aduana, en medio de numerosos buques de todas las naciones. Passepartout puso el pie sin entusiasmo ninguno en aquella tierra tan pintoresca de los hijos del sol. No tuvo cosa mejor que hacer sino tomar el azar por guía y andar errante por las calles de la población. Tenía un recurso que era el de presentarse ante los agentes consulares franceses o ingleses establecidos en Yokohama, pero le repugnaba retratar su historia tan íntimamente relacionada con la de su patrón, y antes de recurrir a tal recurso quería apurar todos los demás medios. Luego de haber recorrido la parte europea de la ciudad, sin que el azar le hubiera favorecido, entró en la parte japonesa. En las calles todo era movimiento y agitación incesante. Passepartout siguió andando hasta encontrarse en pleno campo, en medio de inmensos arrozales. Llegó la noche, y el joven francés regresó a la ciudad indígena, vagando por las calles en medio de faroles multicolores. Después volvió al puerto. Al día siguiente, Passepartout, derrengado y hambriento, dijo que sí, que era necesario comer a toda costa, y cuanto antes mejor. Tenía el recurso de vender el reloj, pero antes hubiera preferido morir de hambre. Entonces o nunca era la ocasión de que aquel buen muchacho utilizara la voz fuerte, ya que no melodiosa, que le había dado la naturaleza. Sabía algunas coplas de Francia y de Inglaterra, y resolvió monetizarlas. Los japoneses serían sin duda aficionados a la música. Pero quizás era temprano para organizar un concierto. Passepartout decidió esperar unas horas. Sin embargo, mientras iba andando se le ocurrió que estaba demasiado bien vestido para un artista ambulante, y concibió la idea de trocar su traje por unos harapos que se hallaran más en consonancia con su posición. Después de muchas averiguaciones descubrió a un vendedor indígena que aceptó la oferta de Passepartout, y éste no tardó en salir ataviado con un viejo ropaje japonés. En compensación sonaron en sus bolsillos algunas piezas de plata. El primer cuidado de Passepartout fue entrar en una casa de té de modesta apariencia, donde se desayunó con un resto de ave y algunos puñados de arroz. Ahora se trata de no perder la cabeza, se dijo. Tengo que buscar el medio de dejar cuanto antes este país del sol naciente, del cual no guardaré sino un lamentable recuerdo. Mientras iba por la calle reflexionando en su problema, se encontró de pronto frente a un enorme cartel que anunciaba lo siguiente. Compañía japonesa acrobática. Honorable William Batulcar. Últimas representaciones antes de su salida para los Estados Unidos de los Narigudos Narigudos, bajo la invocación directa del dios Tingú. Gran atracción. —¡A los Estados Unidos! —exclamó Passepartout. —Ya di con lo que necesitaba. Se trataba de una gran carpa de lona, especie de circo del honorable Batulcar, director de una compañía de saltimbanquis, juglares, payasos, acróbatas, equilibristas y gimnastas, que según el cartel daban sus últimas funciones antes de partir para los Estados Unidos. —¿Puede darme algún trabajo? —preguntó al dueño del circo. El otro lo miró fijamente antes de replicar. —Usted no es japonés. ¿Por qué se viste así? —Cada cual se viste como puede. —¿Es usted francés? Y ante la respuesta afirmativa de Passepartout agregó. —¿Sabe hacer muecas? —Como cualquiera. —Muy bien. —Puedo tomarle como payaso. —¿Por otra parte es usted vigoroso? —Sí. Especialmente cuando termino de comer. —¿Y sabe cantar? —Alguna vez participé en conciertos callejeros. El contrato quedó convenido sin más trámites. No era muy halagüeño para Passepartout, pero le permitiría entrar en San Francisco antes de ocho días. El francés entró en escena y fue a colocarse con aquellos de sus compañeros que debían integrar la base de la pirámide. Todos se tendieron de espaldas en el suelo, y una segunda sección de equilibristas se colocó sobre los largos apéndices. Una tercera después y luego una cuarta, y sobre aquellas narices que sólo se tocaban por la punta, se levantó un monumento humano hasta la cornisa del local. Los aplausos redoblaban, y los instrumentos de la orquesta resonaban, cuando, conmoviéndose la pirámide, el equilibrio se rompió, y saliendo de quicio una de las narices de la base, el monumento se desmoronó cual castillo de naipes. La culpa de aquello la tuvo Passepartout, quien abandonando su puesto, saltando del escenario sin el auxilio de las alas, y trepando por la galería de la derecha, caía a los pies de un espectador exclamando, —¡Señor! ¡Señor! ¡Usted! ¡Yo! ¡Pues bien! ¡Entonces al vapor, muchacho! Mr. Fogg, Mrs. Aouda, que le acompañaba, y Passepartout salieron apresuradamente por los pasillos, pero fuera de la carpa tropezaron con el honorable Batulcar, furioso, reclamando una indemnización por el daño sufrido. Phileas Fogg apacigó su furor, arrojándole un puñado de billetes de banco, y a las seis y media, en el momento en que el vapor americano iba a partir, Mr. Fogg y Mrs. Aouda ponían el pie a bordo, seguidos de Passepartout, todavía con las alas en la espalda, y llevando en el rostro la nariz de seis pies que aún no pudo quitarse. Es fácil comprender lo acaecido a la vista de Shanghái. Las señas hechas por el Tancadera habían sido advertidas por el vapor de Yokohama. Viendo al capitán la bandera de pedido de auxilio, se dirigió a la goleta, y algunos minutos después Phileas Fogg, pagando su pasaje de acuerdo con lo convenido, entregaba a John Monsby ciento cincuenta libras. Después del honorable gentleman, Mrs. Aouda y Fix subían a bordo del vapor, que siguió rumbo a Nagasaki y Yokohama. Llegado el catorce de noviembre a la hora reglamentaria, Phileas Fogg, dejando que Fix fuera a sus negocios, se dirigió a bordo del Carnatic, y allí supo con satisfacción de Mrs. Aouda, y tal vez con la suya aunque lo disimuló, que el francés Passepartout había llegado efectivamente la víspera a Yokohama. Phileas Fogg, que le vía partir aquella misma noche para San Francisco, se dedicó inmediatamente a buscar a su valet. Se dirigió en vano a los cónsules inglés y francés, y luego de haber recorrido inútilmente las calles de Yokohama, desesperaba de hallar a Passepartout, cuando la casualidad le hizo entrar en la carpa del honorable Batulcar. Esto es lo que supo Passepartout de boca de la misma Mrs. Aouda, que le refirió entonces cómo se había efectuado la travesía de Hong Kong a Yokohama en compañía de un tal Fix sobre la goleta tan cadera. Al oír nombrar a Fix, Passepartout no pestañeó. Creía que no había llegado aún el momento de decir a su patrón lo sucedido. Así es que, en el relato que hizo de sus aventuras, se culpó a sí mismo, disculpándose por haber sido sorprendido por la embriaguez del opio en un fumadero de Hong Kong. Mr. Fogg escuchó el relato con frialdad y sin responder. Y luego abrió a su servidor un crédito suficiente para procurarse a bordo un traje más conveniente. El buque que hacía la travesía de Yokohama a San Francisco se llamaba General Grant. Recorriendo doce millas por hora el vapor no debía emplear menos de veinte días en cruzar el Pacífico. Phileas Fogg podía creer, pues, que llegando el 2 de diciembre a San Francisco estaría el once en Nueva York y el veinte en Londres, ganando algunas horas sobre la fecha fatal del veintiuno de diciembre. Durante la travesía no hubo ningún incidente náutico. Mr. Fogg estaba tan tranquilo y poco comunicativo como siempre. Su joven compañera se sentía cada vez más inclinada a ese hombre, por otra atracción distinta a la de la gratitud. Aquel silencioso carácter tan generoso en suma le impresionaba más de lo que creía, y casi sin advertirlo, se dejaba llevar por sentimientos cuya influencia no parecía ser mella en el enigmático Fogg. Nueve días después de haber salido de Yokohama, Phileas Fogg había recorrido exactamente la mitad del globo terráqueo. En esa misma fecha, veintitrés de noviembre, Passepartout experimentó una gran alegría. Recordemos que se había obstinado en conservar la hora de Londres en su famoso reloj de familia. Pues bien, aquel día, sin haber tocado para nada el reloj, lo encontró conforme con los cronómetros de a bordo. Aquello era un triunfo para Passepartout. Pero el joven francés ignoraba que si la esfera de su reloj hubiera estado dividida en veinticuatro horas en lugar de doce, no hubiera podido jactarse de ningún triunfo, pues las manecillas de su reloj marcarían las nueve de la noche cuando serían las nueve de la mañana, diferencia que existe entre Londres y el meridiano que está a ciento ochenta grados. Entre tanto, ¿dónde estaría Fix entonces? Precisamente a bordo del general Grant. En efecto, al llegar a Yokohama el agente separándose de Mr. Fogg, a quien esperaba encontrar en el resto del día, se había dirigido inmediatamente a la oficina del consulado inglés. Allí encontró el mandamiento de prisión que, corriendo tras él desde Bombay, tenía ya cuarenta días de fecha, mandamiento que le había sido enviado de Hong Kong por el mismo Carnatic, a cuyo bordo se le creía. Calcúlese el despecho del detective. El mandamiento ya era inútil. Mr. Fogg no estaba en las posesiones inglesas, y era necesaria un acta de extradición para prenderle. Tomada su decisión, Fix embarcó en el general Grant. Estaba a bordo cuando llegaron Mr. Fogg y Mrs. Aouda. Con sorpresa suya reconoció a Passepartout bajo el disfral del narigudo. Se ocultó inmediatamente en su camarote, a fin de ahorrarse una explicación que podía comprometerlo todo, y gracias al número de pasajeros contaba con no ser visto por su enemigo, cuando aquel día se encontró precisamente con él en proa. Passepartout administró al desventurado inspector una soberbia tunda, tras lo cual el francés se sintió más tranquilo y como aliviado. Fix se levantó bastante maltrecho y, mirando a su adversario, le preguntó con frialdad, —¿Ha terminado usted? —Por ahora sí. Entonces vamos a hablar en interés de su patrón. Como subyugado por aquella sangre fría, Passepartout siguió al inspector de policía y ambos se sentaron aparte. —¡Me ha dado usted una paliza! —dijo Fix. Lo esperaba. —Pero ahora óigame. Hasta hoy he sido adversario de Mr. Fogg. En adelante voy a ayudarle. —¡Al fin! —exclamó Passepartout. —¿Se ha convencido usted de que es un hombre honrado? —No —repuso fríamente Fix. —Le creo un bribón. ¡Quieto! —No se mueva y déjeme terminar. Mientras Mr. Fogg estuvo en las posesiones inglesas tuve interés en detenerle, esperando un mandamiento de prisión. Lo intenté todo con ese objeto. Eché tras él a los sacerdotes de Bombay, embriagué a usted en Hong Kong, le separé de su patrón, le hice perder el buque de Yokohama. Ahora, según parece, Mr. Fogg regresa a Inglaterra. Le seguiré hasta allí, pero aplicando en apartar obstáculos tanto celo como empleé hasta ahora para acumularlos. ¿Ya ve usted? Mi juego ha cambiado porque así lo tiene mi interés. Agregaré que su interés ha de ser igual al mío, pues sólo en Inglaterra sabrá si ha estado al servicio de un criminal o de un hombre de bien. Passepartout había escuchado atentamente a Fix, y se convenció de su sinceridad. —¿Somos amigos? —inquirió el detective. —Amigos no —repuso Passepartout—. Seremos aliados, y a beneficio de inventario, porque a la menor apariencia de traición le returzó el pescuezo. Once días después, el 3 de diciembre, el general Grant entraba en la bahía de la Puerta de Oro y llegaba a San Francisco. Mr. Fogg no había ganado ni perdido todavía un solo día. Eran las siete de la mañana cuando Phileas Fogg, Mrs. Aouda y Passepartout pusieron el pie en el continente americano. Apenas desembarcó, Mr. Fogg preguntó a qué hora salía el primer tren para Nueva York. Le comunicaron que a las seis de la tarde, y por consiguiente podía emplear un día entero en la capital de California. Hizo traer un coche para Mrs. Aouda y para él. Passepartout subió al pescante, y el vehículo se dirigió al hotel internacional. Phileas Fogg no había andado doscientos pasos cuando, por una de las más raras casualidades, encontró a Fix. El inspector se manifestó sumamente sorprendido. ¡Cómo! Habían hecho la travesía sin encontrarse a bordo. En todo caso, Fix no podía menos que considerarse honrado, al ver al caballero a quien tanto debía, y llamándole sus negocios a Europa, se alegraba mucho de proseguir el viaje en tan amable compañía. Mr. Fogg repuso que el honor era suyo, y Fix, que no quería perderle de vista, le pidió permiso para visitar con él esa curiosa ciudad de San Francisco, permiso que le fue otorgado. Mrs. Aouda, Phileas Fogg y Fix echaron pues a andar de paseo por las calles, y no tardaron en hallarse en Montgomery Street, donde la influencia de las muchedumbres era enorme. En las aceras, en medio de la calle, en el umbral de los negocios, en las ventanas de todas las casas y aún en los tejados, había una muchedumbre incontable. En medio de los grupos circulaban hombres sándwich, y se oía un griterío inmenso por todos lados. ¡Hurra por Camperfield! ¡Hurra por Manny Boy! Era un mitin, según lo entendió Fix, quien transmitió su creencia a Mr. Fogg, agregando. Quizás haremos bien en no meternos en medio de este bulicio, porque podríamos recibir algunos golpes. Así era del brazo de Phileas Fogg. Mrs. Aouda miraba con sorpresa aquella escena tumultuosa, y Fix iba a preguntar a uno de sus vecinos la razón de aquella efervescencia popular, cuando se redoblaron los vítores sazonados con injurias. Los mástiles de las banderas se transformaron en armas ofensivas. Ya no había manos, sino puños en todas partes. Aquella barahonda se acercó a la escalera del palco de los oradores, y refluyó sobre las primeras gradas. Uno de los partidarios era evidentemente rechazado, sin que los simples espectadores pudieran reconocer si la ventaja estaba de parte de Manny Boy o de Camperfield. «Creo prudente retirarnos», sugirió Fix, que no tenía el menor deseo de que su hombre recibiera un mal golpe o se mezclara en un mal negocio. Un ciudadano inglés empezó a decir Phileas Fogg, pero el gentleman no pudo terminar la frase. Detrás de él salieron espantosos alaridos. Se gritaba, «¡Horra por Manny Boy!» Era un tropel de lectores que llegaba con ánimo de pelea, tomando por el flanco a los partidarios de Camperfield. Mr. Fogg, Mrs. Aouda y Fix se hallaron entre los dos fuegos. Era demasiado tarde para oír. Aquel torrente de hombres armados con bastones de empuñadura de plomo era irresistible. Phileas Fogg y Fix se vieron malamente atropellados al proteger a la joven Aouda. Mr. Fogg, no menos flemático que de costumbre, quiso defenderse con los puños, pero inútilmente. Un enorme mocetón de perilla roja, desencendida, a ancho de espaldas que parecía ser el jefe de la pandilla. Levantó su formidable puño sobre Mr. Fogg, y hubiera lastimado sin duda al gentleman si Fix, por salvarle, no hubiera recibido el golpe en su lugar. —¡Yankie! —exclamó Phileas Fogg, echando una mirada de profundo desprecio sobre su adversario. —¡Inglés! —respondió el otro con no menos desdén. —Nos volveremos a ver. —¡Cuando guste! Su nombre, Phileas Fogg, y el suyo, Coronel Stan Proctor. Y dicho esto, la marejada pasó. Fix había quedado en el suelo y se levantó con la ropa destrozada, pero sin daño grave. —¡Gracias! —dijo Mr. Fogg al inspector, apenas estuvieron lejos de las turbas. —No hay por qué —repuso Fix—, pero vengan. —¿A dónde? —A una sastrería. En efecto, la visita era oportuna. Los trajes de Phileas Fogg y de Fix estaban hechos jirones, como si ambos hubieran peleado por cincuenta de los honorables Camperfield o Mandiboy. Una hora después estaban convenientemente vestidos y regresaban al hotel internacional. Allí Passepartout esperaba a su patrón armado con media docena de revólveres de seis tiros. Cuando vio a Fix en compañía de Mr. Fogg, su frente se oscureció. Pero Mrs. Aouda le hizo una relación de lo sucedido, y Passepartout se tranquilizó. A todas luces, Fix no era ya enemigo, sino aliado. Cumplía con su palabra. Terminada la comida, trajeron un coche para conducir a los viajeros y al equipaje a la estación. Al subir, Mr. Fogg dijo a Fix. —¿No ha vuelto usted a ver a ese coronel, Proctor? —No —respondió Fix. —Volveré a América para buscarle —adirtió Phileas Fogg con frialdad. —No sería conveniente que un honorable ciudadano inglés se dejara tratar de ese modo. El inspector sonrió y no respondió. A las seis menos cuarto los viajeros llegaron a la estación, donde el tren estaba dispuesto a partir. En el momento que Mr. Fogg iba a subir al vagón, se dirigió a un empleado preguntándole, —Amigo, ¿no ha habido hoy algunos disturbios en San Francisco? Era un mítin para la elección de un juez de paz, caballero. De océano en océano, llaman los norteamericanos al ferrocarril que une ambos extremos de los Estados Unidos. Pero en realidad no se trata de una sola línea sino de dos. El Central Pacific entre San Francisco y Ogden, y el Union Pacific entre Ogden y Omaha. Allí en las han cinco líneas distintas que ponen a Omaha en comunicación frecuente con New York. Después de haber almorzado, Mr. Fogg, Mrs. Aouda y sus compañeros volvieron a sus asientos. Confortablemente instalados miraban el paisaje variado que se ofrecía a sus ojos. De vez en cuando aparecía un gran rebaño de bisontes. Esos innumerables ejércitos de rumiantes oponen a veces un obstáculo insuperable al paso de los trenes. Y eso fue lo que ocurrió en aquella ocasión. A las tres de la tarde la vía quedó interrumpida por un rebaño de diez a doce mil cabezas. La locomotora, después de haber amortiguado su velocidad, intentó introducir su espolón en tan inmensa columna, pero tuvo que detenerse ante la impenetrable masa. El maquinista no intentó forzar el obstáculo, obrando con sana prudencia, porque hubiera aplastado indudablemente a los primeros búfalos atacados por el espolón de la locomotora. Pero por poderosa que fuera la máquina, se habría parado enseguida, dando lugar a un descarrilamiento y a una indefinida detención del tren. Lo mejor era, pues, esperar con paciencia y ganar después el tiempo perdido, acelerando la marcha del tren. El desfile de los bisontes duró tres horas largas, y la vía no estuvo expedita sino al caer la noche. En ese momento las últimas filas de rebaño cruzaban las vías, mientras las primeras desaparecían por el horizonte meridional. Eran, pues, las ocho cuando el tren cruzó los desfiladeros de los Humboldt Rangers, y las nueve y media cuando penetró en el territorio de Utah, la región del Gran Lago Salado, el curioso país de los mormones. Al salir de Gretzal Lake y de la estación de Ogden, el tren se elevó durante una hora hacia el norte hasta Weber River, después de recorrer unas novecientas millas desde San Francisco. Paspartout se había vuelto más impaciente a medida que se acercaba el término del viaje, y Fix a su vez hubiera querido haber salido ya de aquella región extraña. Tenía las tardanzas, recelaba los accidentes, y aún tenía más prisa que el propio Phileas Fogg en poner el pie en tierra inglesa. Al día siguiente, siete de diciembre, hubo un cuarto de hora de parada en la estación de Green River. La nieve había caído durante la noche con bastante abundancia, pero mezclada con lluvia, medio derretida, no podía estorbar la marcha del tren. Sin embargo aquel mal tiempo no dejó de inquietar a Paspartout, porque la acumulación de la nieve podía comprometer seguramente el viaje. Y mientras en aquel momento que el francés no se preocupaba sino del estado del cielo y del descenso de la temperatura, Mrs. Aouda experimentaba recelos más vivos, que procedían de otra causa muy distinta. En efecto, algunos pasajeros habían descendido y paseaban por el andén de la estación de Green River, aguardando la salida del tren. Ahora bien, a través del cristal de la ventanilla reconoció entre ellos al coronel Stan Proctor, aquel norteamericano que tan groseramente se había comportado con Phileas Fogg durante el mítin de San Francisco. No queriendo ser vista, Mrs. Aouda se echó hacia atrás. Aquella circunstancia impresionó vivamente a la joven. Ella había cobrado afecto al hombre que, por frío que fuera, le daba diariamente muestras de la más absoluta adhesión. No comprendía sin duda toda la intensidad del sentimiento que le inspiraba a su Salvador. Y aunque no daba a tal sentimiento otro nombre que el de gratitud, había más que eso sin que ella misma lo sospechara. Por eso su corazón se oprimió cuando reconoció al grosero personaje a quien tarde o temprano quería Mr. Fogg pedir cuenta de su conducta. Evidentemente era la casualidad la que había traído al coronel Proctor, pero allí estaba y era preciso impedir a toda costa que Phileas Fogg viera a su adversario. Cuando el tren echó de nuevo a andar, Mrs. Aouda aprovechó un momento en que Mr. Fogg dormitaba para poner a Figgs y a Passepartout al corriente de lo que sucedía. Como lo ha dicho Mr. Fogg, es hombre muy capaz de volver a América para buscar a ese atrevido. Por consiguiente, si ve al coronel Proctor, no podremos impedir un encuentro que pudiera tener resultados deplorables. Es necesario, pues, que no lo vea. —Tiene usted razón, señora —repuso Figgs—. Un encuentro podría perderlo todo. Vencedor o vencido Mr. Fogg se vería atrasado, y eso haría ganar a los caballeros del Reform Club —concluyó Passepartout. —Dentro de cuatro días estaremos en Nueva York. Pues bien, si durante cuatro días mi patrón no sale de su coche, podremos esperar que la casualidad no lo ponga frente a ese maldito norteamericano que Dios confunda, y ya sabremos impedirlo. La conversación se suspendió. Mr. Fogg había despertado. —Pero, ¿podría encontrarse algún medio de detener a Mr. Fogg en el vagón para evitar todo encuentro con el coronel? No podía ser muy difícil, teniendo en cuenta el genio tranquilo y calmoso del yentremán. En todo caso el inspector de policía creyó haber dado con el medio, porque a los pocos instantes decía a Phileas Fogg, —Largas y lentas son las horas que se pasan en el ferrocarril. A bordo de los buques tenía usted la costumbre de jugar su partida de whist. Sí, pero aquí sería difícil. No hay naipes ni jugadores. En cuanto a los naipes ya los conseguiremos, porque se venden en todos los trenes norteamericanos. Y acerca de los compañeros de juego, sí, por casualidad, la señora. —Ciertamente sé jugar a whist, caballero —replicó a huda conviveza. Eso forma parte de la educación inglesa. —Y yo —advirtió Figgs—, tengo la pretensión de jugar bien. Por consiguiente podemos hacer un partido de tres. —Como ustedes gusten —admitió Fogg satisfecho de poder dedicarse a su juego favorito aún en ferrocarril. Después de un almuerzo bastante confortable, servido en el mismo vagón, Mr. Fogg y sus compañeros acababan de tomar los naipes de nuevo, cuando se oyeron violentos silbidos y el tren se detuvo. Passepartout se asomó a la portezuela y no vio nada. No había ninguna estación a la vista. Por un momento, Mrs. Aouda y Figgs temieron que Mr. Fogg bajara al terraplén. Pero el yentremán se contentó con decir a su valet, —Vaya a ver lo que pasa. Passepartout salió, cuando ya unos cuarenta pasajeros habían dejado sus puestos, entre ellos el coronel Stan Proctor. El tren se había detenido ante una señal roja, y el maquinista junto con el guarda altercaban vivamente con un guardavía que fuera enviado al encuentro del convoy por el jefe de la estación inmediata. Tomaban parte en la discusión algunos viajeros que se habían aproximado, y entre otros el coronel Proctor, que se expresaba con palabras altaneras y ademanes imperiosos. Passepartout oyó decir al guardavía, —¡No hay modo de pasar! El puente de Medicine Bow está resentido y no aguantaría el peso del tren. El puente en cuestión era colgante, y cruzaba sobre una corriente de agua a una milla del lugar donde se había detenido el tren. Según el guardavía, muchos cables estaban rotos, y el puente amenazaba ruina, siendo imposible arriesgarse a pasarlo. —Supongo que no vamos a quedarnos aquí echando raíces en la nieve —exclamó el coronel Proctor. —Hemos telegrafiado a la estación de Omaha para pedir un tren —repuso el guarda—, pero es probable que no llegue a Medicine Bow antes de seis horas. Además, creo que necesitamos ese tiempo para llegar a pie a la estación, pero si no está más que a una milla —exclamó un viajero. —En efecto, pero al otro lado del río. —¿Y el río no puede pasarse en bote? —Imposible. El torrente viene crecido por las lluvias. Tendremos que dar un rodeo de diez millas al norte para hallar un vado. El descontento era general entre los viajeros, cuando el maquinista, levantando la voz, dijo, —Señores, tal vez haya un medio de pasar por el puente con nuestro tren. —Pero el puente amenaza ruina —recordó el guarda—. No importa. —Creo que lanzando el tren a su máxima velocidad hay probabilidades de pasar. —¡Diablos! —exclamó Paspartout. Pero un buen número de viajeros fueron inmediatamente seducidos por la propuesta que gustaba especialmente al coronel Proctor, quien consideraba el asunto muy practicable. Recordó que unos ingenieros habían concebido la idea de cruzar los ríos sin puentes, con trenes rígidos lanzados a toda velocidad, y a fin de cuentas todos los interesados en la cuestión se pusieron de parte del maquinista. Los viajeros volvieron a los coches. Paspartout ocupó su asiento sin decir nada de lo ocurrido. Los jugadores se hallaban absortos en su whist. La locomotora silbó vigorosamente. El maquinista, invertiendo la marcha, llevó el tren hacia atrás durante cerca de una milla, retrocediendo como un campeón de salto que va a tomar impulso. Después de otro silbido empezó la marcha hacia adelante. Se fue acelerando, y pronto la velocidad fue vertiginosa. Pasaron como un relámpago. Nadie vio el puente. El tren saltó, por decirlo así, de una a otra orilla, y el maquinista no pudo detener su máquina sino cinco millas más allá de la estación. Pero apenas había pasado el tren, cuando el puente arruinado definitivamente se desplomaba con estrépito sobre el caudal del río Medicine Bow. Aquella misma tarde el tren proseguía su marcha sin obstáculos, pasaba el fuerte Sanders, transponía el paso Cheyena, y llegaba al de Evans. A las ocho de la mañana el fuerte MacPherson quedaba atrás. Mr. Fogg y sus compañeros continuaban su juego, sin que ninguno de ellos se quejara de la longitud del camino. En cierto momento el gentleman se disponía a jugar tréboles, cuando de atrás del haciendo surgió una voz que decía, «Yo jugaría picas». Mr. Fogg, Mrs. Aouda y Fix levantaron la cabeza. El coronel Proctor estaba junto a ellos. —¿Stan Proctor? Y Phileas Fogg se reconocieron enseguida. —¡Ah! ¡Es usted, señor inglés! —exclamó el coronel. —Veo que no sabe jugar ese juego. —Tal vez sea más diestro en otro —repuso Phileas Fogg levantándose. —Sólo de usted depende demostrarlo, hijo de John Bull —replicó el grosero personaje. —Caballero —continuó cortésmente Mr. Fogg—, después de nuestro encuentro en San Francisco había formado el propósito de volver a buscarle a América apenas terminara los negocios que me llaman al antiguo continente. Quiere fijar lugar para dentro de seis meses, o inmediatamente o nunca. Plum Creek es la estación inmediata, y allí llegará el tren dentro de una hora, y se detendrá diez minutos, lo suficientes para poder disparar algunos tiros. —De acuerdo. Bajaré en la estación de Plum Creek. En aquel momento se abrió la puerta del próximo coche, y el coronel Proctor apareció también en la plataforma, seguido de un testigo, un yanqui, de su misma catadura. Pero en el momento que ambos adversarios iban a bajar al terraplén. El guarda acudió gritando, —No se baja en estación, señores. El tren lleva veinte minutos de atraso, y no va a parar sino un minuto. Pero tengo que batirme en duelo con el señor. —Lo siento muchísimo, señores —replicó el guarda—. En cualquier otra circunstancia habría podido servirles. Pero después de todo, si no han podido ustedes batirse en esta estación, ¿qué les impide hacerlo aquí? —Quizá esto no convenga al señor —dijo el coronel Proctor en tono burlón. —Me conviene perfectamente —replicó Phileas Fogg. Los dos adversarios y sus testigos, precedidos por el guarda, fueron al último vagón del tren, ocupado solamente por unos diez viajeros. El guarda les preguntó si querían dejar un momento libre el lugar a dos caballeros que debían arreglar una cuestión de honor. La respuesta fue afirmativa, y los viajeros se retiraron a la plataforma. El vagón que medía unos cincuenta pies de largo se prestaba perfectamente para el caso. Los adversarios podían avanzar uno contra el otro entre los asientos y acribillarse a gusto. Nunca hubo duelo más fácil de arreglar. Mr. Fogg y el coronel Proctor, provisto cada uno de dos revólveres, entraron en el vagón. Sus testigos los encerraron. Al primer silbido debían comenzar el fuego. Luego, dos minutos más tarde, se sacaría del coche lo que quedara de los dos caballeros. Se esperaba el silbido convenido, cuando de repente resonaron unos gritos salvajes, acompañados de tiros que no procedían del vagón ocupado por los violistas. Mr. Fogg y el coronel Proctor, revolven en mano, salieron al instante del vagón. Habían comprendido que el tren era atacado por una banda de Sioux. Los indios habían empezado por arrojarse sobre la locomotora. El maquinista y el fogonero habían sido puestos ya fuera de combate. Un jefe Sioux queriendo detener el tren, pero no sabiéndolo manejar. En vez de cerrar el paso del vapor lo había abierto al máximo, y la máquina, arrastrada, corría a una velocidad espantosa. Al mismo tiempo los Sioux habían invadido los vagones. Corrían como monos enfurecidos por encima de los techos, echaban abajo las portezuelas, y luchaban cuerpo a cuerpo con los viajeros que se defendían con valor. Desde el principio del ataque, Mrs. Aouda se había conducido valerosamente. Revolver en mano se defendía heroicamente, tirando por entre los cristales rotos cuando asomaba algún salvaje. Era necesario poner término a la lucha que llevaba ya diez minutos de duración, y que amenazaba terminar con el triunfo de los Sioux si el tren no se detenía. En efecto, la estación de Fuerte Kearney estaba a menos de dos millas de distancia, y una vez pasada aquella y el fuerte, los salvajes serían dueños del tren. El guarda luchaba al lado de Mr. Fogg. Cuando le alcanzó una bala, al caer exclamó, —¡Si el tren tarda cinco minutos en detenerse, estamos perdidos! —¡Se parará! —manifestó Phileas Fogg, disponiéndose a salir del vagón. —¡Déjelo por mi cuenta, señor! —gritó Passepartout. —¡Yo me encargo de ello! Mr. Fogg no tuvo tiempo de detener al animoso muchacho, que abriendo una portezuela consiguió deslizarse debajo del vagón, y entonces, mientras la lucha continuaba y las balas cruzaban por encima de su cabeza, recobrando su agilidad y flexibilidad de artista de circo, arrastrándose colgado por debajo de los coches, llegó a la parte delantera del tren sin haber sido visto. Allí, colgado con una mano entre el furgón y el tender, desenganchó con la otra las cadenas de seguridad, de modo que el tren desprendido se fue quedando atrás, mientras la locomotora oía con mayor velocidad. Llevado por el impulso adquirido, el convoy corrió todavía durante algunos minutos, pero los frenos se manejaron bien, y el tren se detuvo a menos de cien pasos de la estación Kearney. Allí los soldados del fuerte, atraídos por los disparos, acudieron apresuradamente. Los Sioux no los habían esperado, y antes de que el convoy se detuviera por completo, toda la banda había desaparecido. Pero cuando los viajeros pasaron lista en el andén de la estación, reconocieron que faltaban algunos, entre otros el valiente francés cuyo de nuevo acababa de salvarles. Tres viajeros, incluso Passepartout, habían desaparecido. ¿Habrían muerto en la lucha? ¿Estarían prisioneros de los Sioux? Los heridos eran bastante numerosos, pero se reconoció que ninguno lo estaba mortalmente. Uno de los más graves era el coronel Proctor, que se había batido valerosamente recibiendo un balazo en la Ingle. Fue trasladado a la estación con otros viajeros, cuyo estado reclamaba cuidados inmediatos. Mrs. Aouda estaba a salvo. Phileas Fogg, que no había sido de los menos arriesgados en la lucha, salió sin un rasguño. Fix estaba herido en un brazo, pero levemente. En cuanto a Passepartout, había desaparecido, y los ojos de la joven Aouda vertían lágrimas. Entretanto, todos los viajeros habían abandonado el tren. Mr. Fogg permanecía quieto y cruzado de brazos. Tenía que adoptar una grave decisión. Mrs. Aouda le miraba sin pronunciar palabra. Él comprendió esa mirada. Si su valet estaba prisionero, ¿no debía intentarlo todo para librarlo del poder de los indios? Lo encontraré muerto o vivo, anunció sencillamente a Mrs. Aouda. Con aquella decisión, Phileas Fogg se sacrificaba por entero. Acababa de pronunciar su ruina. Un solo día de atraso le haría faltar a la salida del vapor de Nueva York, y perdería irremediablemente la apuesta. Pero no vaciló ante la idea de cumplir con su deber. El capitán que mandaba el fuerte Kearney estaba allí. Señor, le dijo Mr. Fogg, tres viajeros han desaparecido, muertos o prisioneros. Esta es una duda que debemos aclarar. ¿Tiene usted la intención de perseguir a los Sioux? Esto es grave, repuso el capitán. Los indios pueden huir hasta más allá de Arkansas, y yo no puedo abandonar el fuerte que me ha sido confiado. Está bien, replicó Phileas Fogg con frialdad. Iré yo solo. Usted, señor, intervino Fix, ¿irá usted solo en persecución de los Sioux? ¿Pretende usted acaso que deje perecer a ese desdichado, a quien todos los que estamos aquí debemos la vida? Iré. Pues bien, no irá usted solo, decidió el capitán, conmovido a pesar suyo. Es usted un corazón valiente. A ver, agregó volviéndose así a los soldados. Treinta hombres de buena voluntad. Toda la compañía se adelantó en masa. El capitán eligió treinta soldados, poniéndolos a la orden de un viejo sargento. —Gracias, capitán —limitóse a decir Mr. Fogg. —¿Me permite usted acompañarle? —preguntó Fix al gentleman. —Como usted guste, caballero —contestó Phileas Bogg. —Pero si quiere prestarme un servicio, permanecerá junto a Mrs. Aouda, y en caso de que me ocurra algo... —Súbita paridez invadió el rostro del inspector de policía. —¡Separarse del hombre a quien había seguido paso a paso con tanta persistencia! Fix miró con atención al gentleman, y a pesar de sus prevenciones no pudo menos que bajar la vista ante aquella mirada franca y serena. —Me quedaré —manifestó. Momentos después, Mr. Fogg, tras estrechar la mano de la joven y de confiarle su precioso maletín, partía con el sargento y su reducida tropa ofreciendo a los soldados, —¡Amigos míos, hay mil libras para ustedes si salvan a los prisioneros! Eran las doce y algunos minutos. A las dos de la tarde se oyeron unos silbidos procedentes del este. No tardó en saberse lo que era. Se trataba de la locomotora que había continuado su velocísima marcha, llevando al maquinista y al fogonero inconscientes. Había corrido muchas niñas, y después, apagándose el fuego por falta de combustible, la velocidad se fue amortiguando hasta que la máquina se detuvo. Ni el maquinista ni el fogonero habían sucumbido, y tras un desvanecimiento bastante prolongado, recobraron los sentidos. Cuando el maquinista se vio en el desierto con la locomotora sola, comprendió lo sucedido, y aunque no se dio cuenta del modo como se efectuó la separación, no dudaba que el tren estaba más atrás esperando auxilio. No vaciló el hombre acerca de la decisión que debía adoptar. Se rellenó la hornalla de combustible, se reanimó el fuego, volvió a subir la presión, y a eso de las dos de la tarde, la máquina regresaba a la estación de Kearney. Para los viajeros fue una gran satisfacción ver que la locomotora se ponía a la cabeza del tren. Al llegar la máquina, Mrs. Aouda preguntó al guarda, ¿van a partir? Inmediatamente, señora. Pero esos prisioneros, nuestros desventurados compañeros... No puedo interrumpir el servicio, repuso el guarda. Ya llevamos tres horas de atraso. ¿Y cuándo pasará el próximo tren procedente de San Francisco? Mañana por la tarde, señora. Si quiere usted partir, suba al coche. No partiré, decidió la joven. Los viajeros y algunos heridos, entre ellos el coronel Proctor, cuyo estado era grave, habían tomado asiento en los vagones. El tren se puso en marcha y desapareció a lo lejos. El inspector Fix se quedó. Transcurrieron algunas horas. Llegó la noche, y el destacamento no había regresado. ¿Dónde estaría? Habrían alcanzado a los indios. Durante toda aquella noche Mrs. Aouda, con el ánimo entregado a siniestros pensamientos, con el corazón lleno de angustia, anduvo errando por el linde de la pradera. Fix permanecía quieto en el mismo lugar, pero tampoco dormía. Así transcurrió la noche. Al alba el capitán no sabía qué partido tomar. Debía enviar otro destacamento en auxilio del primero. Estaba aún indeciso cuando a media milla sonaron unos tiros que parecían constituir una señal. En efecto, una pequeña partida se acercaba en perfecto orden. Mr. Fogg iba a la cabeza, y junto a él estaba Passepartout, junto con otros dos viajeros librados de las garras de los Sioux. Se había producido un combate a diez millas al sur de Kearney. Momentos antes de la llegada del destacamento, Passepartout y sus dos compañeros estaban ya luchando con sus captores, y el francés había derribado tres indios a puñetazos, cuando su patrón y los soldados se precipitaron en su auxilio. Salvadores y salvados fueron recibidos con gritos de alegría, y Phileas Fogg distribuyó entre los soldados la prima que les prometiera. Higgs miraba a Mr. Fogg en silencio, y hubiera sido difícil analizar las impresiones que luchaban en su interior. En cuanto a Mrs. Aouda, había tomado la mano del gentleman y la estrechaba entre las suyas sin poder pronunciar palabra. Entre tanto, Passepartout apenas llegó, había buscado el tren en la estación creyendo encontrarlo allí, dispuesto a correr hacia Omaha, y confiando todavía en poder ganar el tiempo perdido. ¡El tren! ¡El tren! gritaba. Se marchó, repuso Fix. ¿Y el tren siguiente cuándo pasa? inquirió Mr. Fogg. Esta noche. ¡Ah! dijo simplemente el impasible gentleman. Phileas Fogg se hallaba veinticuatro horas atrasado, y Passepartout, causa involuntaria de aquella tardanza, estaba desesperado. Indudablemente había arruinado a su patrón. En aquel momento el inspector se acercó a Mr. Fogg, y mirándole bien de frente le preguntó, —Sinceramente, Mr. Fogg, ¿tiene usted verdadero interés en estar en Nueva York el día once, antes de las nueve de la noche hora de salida del vapor para Liverpool? ¿El mayor interés? Y si el viaje no hubiera sido interrumpido por el ataque de los indios, habría llegado a Nueva York el once por la mañana, ¿no es cierto? —Sí. Con doce horas de adelanto sobre la salida del vapor. Bien. Ahora tiene veinte horas de atraso. La diferencia entre veinte y doce es ocho. Luego, con ganar ocho horas es suficiente. ¿Quiere intentarlo? —¿A pie? —No. Entrineo de vela. Un hombre me ha propuesto ese medio de transporte. Fix mostró a Mr. Fogg al hombre de que se trataba, y el gentleman y el norteamericano, llamado Moots, se pusieron de acuerdo. El vehículo era un trineo equipado como un balandro. Durante el invierno, en la llanura helada, cuando los trenes se ven detenidos por la nieve, aquellos vehículos hacen travesías muy rápidas de una a otra estación. El trato se cerró en pocos instantes. No queriendo Mr. Fogg exponer a Mrs. Aouda a las molestias de una travesía al aire libre, le propuso quedarse con Passepartout en la estación de Carnay, donde el francés la llevaría a Europa por el mejor camino y en mejores condiciones. Pero Mrs. Aouda se negó a separarse de Mr. Fogg, y Passepartout se alegró mucho de tal determinación. No hubiera querido separarse por nada del mundo de su patrón, puesto que le acompañaba Fix. En cuanto a lo que por entonces pensaba el inspector de policía, sería difícil decirlo. A las ocho el trineo estaba dispuesto a partir. Los viajeros muy envueltos en sus mantas de viaje tomaron asiento. Las dos enormes velas estaban izadas, y al impulso del viento el vehículo corría sobre la endurecida nieve, a razón de cuarenta millas por hora. La pradera por donde corría el trineo era tan llana que parecía un inmenso estanque helado. En vez de llegar por la mañana a Nueva York se llegaría por la tarde, pero todavía existían probabilidades de que la llegada se produjese antes de la salida del vapor para Liverpool. Mientras cada uno de los viajeros se entregaba a reflexiones diversas, el trineo volaba sobre la inmensa alfombra de nieve. A las doce, por algunos indicios, Mooch reconoció que estaba cruzando el curso helado del Plata. No dijo nada, pero estaba ya seguro de que veinte millas más allá se hallaba la estación de Omaha. Y en efecto, no era la una de la tarde cuando abandonando la barra del timón, Mooch recogía velas, mientras el trineo arrastrado por la inercia recorría aún una milla más sin velamen para detenerse al fin. Estaban ya en aquella estación donde numerosos trenes comunican con la parte oriental de los Estados Unidos. Passepartout y Fix habían saltado a tierra y estiraban sus entumecidos miembros, ayudando luego a descender a Phileas Fogg y a Mrs. Aouda. El gentleman pagó generosamente a Mooch, y enseguida corrieron todos hacia la estación de Omaha. Un tren directo estaba a punto de salir, de modo que Phileas Fogg y sus compañeros sólo tuvieron tiempo de trepar a un vagón. Con extraordinaria rapidez, el tren pasó por el estado de Iowa, cruzó el Mississippi y entró en Illinois por Rock Island. Al día siguiente, diez, a las cuatro de la tarde, llegaba a Chicago, que queda a novecientas millas de Nueva York, y donde no faltaban trenes directos, por lo que el pequeño grupo pudo pasar de uno a otro. Por fin apareció el Hudson, y el once de diciembre, a las once y cuarto de la noche, el tren se detenía en la estación, en la margen derecha del río, frente al muelle mismo de los vapores de la línea Cunard. El China, con destino a Liverpool, había salido cuarenta y cinco minutos antes. Al parecer, al partir el China, se llevaba la última esperanza de Phileas Fogg. En efecto, ninguno de los otros buques que hacen el servicio directo entre Norteamérica y Europa podía responder a los proyectos del gentleman. Passepartout estaba anonadado. Consideraba que la culpa era suya, pues en vez de ayudar a su patrón, no había cesado de crearle obstáculos por el camino. Sin embargo, Mr. Fogg no le dirigió ninguna reconvención, y al abandonar el muelle de los vapores trasatlánticos, no dijo más que estas palabras. «Mañana veremos lo que hacemos». Mr. Fogg, Mrs. Aouda, Fix y Passepartout cruzaron el Hudson en el Arribot, y subieron a un coche que los llevó al Hotel San Nicolás en Broadway. Tomaron habitaciones, y la noche transcurrió corta para Phileas Fogg, que durmió con sueño profundo, pero muy larga para Mrs. Aouda y sus compañeros, a quienes la agitación no permitió descansar. El día siguiente era el 12 de diciembre. Mr. Fogg abandonó el hotel, luego de recomendar a su valet que le aguardara, y de prevenir a Mrs. Aouda que se hallara dispuesta. Luego se dirigió al Hudson, y entre los buques amarrados al muelle o anclados en el río, buscó cuidadosamente alguno que estuviera en condiciones de zarpar. No tardó en advertir, a distancia de un cable, un buque mercante a hélice, de formas delgadas, cuya chimenea arrojaba bocanadas de humo. Phileas Fogg tomó un bote, y a poco se encontraba en la escala del Enriqueta, buque con casco de hierro y par de superior de madera. El capitán del Enriqueta estaba a bordo. Era un hombre de unos cuarenta años, especie de lobo de mar, con trazas de regañón y poco tratable. ¿El capitán? Preguntó Mr. Fogg. Yo soy. Soy Phileas Fogg, de Londres. Y yo Andrés Speedy, de Cardiff. ¿Va usted a zarpar? Para Burdeos, dentro de una hora. Viajo en lastre. ¿Lleva pasajeros? Nunca. ¿Quiere usted llevarme a Liverpool, a mí y a tres personas más? No. He resuelto ir a Burdeos y no voy a otra parte. ¿No importa el precio? En absoluto. El capitán había hablado en un tono que no admitía réplica. Sin embargo, Phileas Fogg no se dio por vencido. Pues bien, ¿quiere llevarme a Burdeos? No, ni por doscientas libras. Le ofrezco dos mil por persona, somos cuatro. El capitán Speedy empezó a rascarse la frente con fuerza. Ocho mil libras a ganar, sin alterar el rumbo. Valían la pena y justificaban hacer a un lado la antipatía hacia cualquier pasajero. —Salgo a las nueve —se limitó a decir. —A las nueve estaremos a bordo —repuso Mr. Fogg, no menos lacónicamente. Eran las ocho y media. Desembarcar de la Enriqueta, subir a un coche, dirigirse al Hotel San Nicolás, traer a Aouda, Passepartout y el inseparable Fix, a quien ofreció pasaje gratuito, todo lo hizo el gentleman con la calma que no le abandonaba nunca. En el momento que la Enriqueta se disponía a levar anclas, los cuatro estaban a bordo. Una hora después, el vapor Enriqueta doblaba la punta de Sandy Hawk y salía mar afuera. Al día siguiente, trece de diciembre, a mediodía, subió un hombre al puente para tomar la altura. Pudo haberse creído que fuera el capitán Speedy, pero no había tal cosa, era Phileas Fogg. Lo que había sucedido era muy sencillo. Phileas Fogg quería ir a Liverpool, y el capitán no accedía a llevarlo. Entonces había aceptado el pasaje para burdeos, y a las treinta horas de estar a bordo, había maniobrado tan bien a fuerza de billetes de banco, que la tripulación, marineros y fogoneros le pertenecía. Por eso Phileas Fogg mandaba en lugar del capitán Speedy, quien se hallaba encerrado en su marote, mientras la Enriqueta se dirigía a Liverpool. Y al ver actuar a Phileas Fogg se veía bien a las claras que había sido marino. No alterándose el mar, ni rotando el viento al este, ni produciéndose ninguna avería al buque, ni ningún accidente a la maquinaria. La Enriqueta, en los nueve días a contar entre el doce y el veintiuno de diciembre, podía salvar las tres mil millas que separan a Nueva York de Liverpool. Passepartout estaba encantado. La última hazaña de su patrón cuyas consecuencias no quería considerar, le entusiasmaba. Por otro lado, Fix no comprendía nada. Ya no sabía qué pensar. En cuanto al capitán Speedy, seguía bramando en su camarote. Y Passepartout, encargado de proveer a su sustento, no le hacía sin tomar las mayores precauciones. Respecto a Mr. Fogg, no mostraba trazas de recordar que hubiese un capitán a bordo. El dieciséis de diciembre el maquinista tuvo una conversación seria con Mr. Fogg. Sin saber a ciencia cierta por qué y por simple presentimiento, Passepartout experimentó una baja inquietud. Hubiera dado una de sus orejas para oír con la otra lo que decían. Al fin pudo captar algunas palabras. ¿Está usted seguro de lo que afirma? Segurísimo, señor. No olvide usted que desde la salida estamos navegando con todas las hornallas encendidas, y si teníamos bastante carbón para ir a poco vapor de Nueva York a Burdeos. No lo tenemos para ir a todo vapor de Nueva York a Liverpool. Veré lo que se hace, respondió Mr. Fogg. Passepartout había comprendido, y se apoderó de él una inquietud mortal. Iba a faltar carbón. ¿Y ahora qué partido tomaría Mr. Fogg? Era difícil imaginarlo. Sin embargo, parece que el flemático gentleman había adoptado una decisión, porque aquella misma tarde hizo venir al maquinista y le dijo, active los fuegos hasta agotar completamente el combustible. Siguió, pues, el buque marchando a todo vapor. Pero dos días después, el dieciocho, el maquinista anunció que, de acuerdo a lo notificado, ese día faltaría carbón. Que no sea mortigo en los fuegos, repuso Phileas Buck. Al contrario, cárguense las válvulas. Aquel día, a eso de las doce, luego de haber tomado la altura y calculado la posición del buque, Mr. Fogg llamó a Passepartout y le dio orden de ir a buscar al Capitán Speedy. —Estará rabioso —refunfuñó Passepartout. En efecto, algunos minutos más tarde llegaba a cubierta al Capitán Speedy como una bomba pronta a estallar. —¿Dónde estamos? —fueron sus primeras palabras. —A setecientas millas de Liverpool —respondió Phileas Fogg con imperturbable calma—. Le hice venir para rogarle que me venda su buque porque voy a tener que quemarlo. —¿Quemar mi buque? —sí, toda la parte alta porque estamos sin combustible. —¡Quemar mi buque! ¡Un buque que vale cincuenta mil dólares! —Aquí tiene sesenta mil —repuso el gentleman, ofreciendo al Capitán un fajo de billetes. —¡Y me quedará el casco de hierro! —preguntó el Capitán en tono singularmente suavizado. —El casco de hierro y la máquina. ¿Trato hecho? —Trato hecho. Y Andrés Speedy, tomando los billetes, los contó y los guardó en el bolsillo. —¿Quiere decirse que ahora este buque me pertenece? —inquirió Mr. Fogg. —Desde luego. Pero sólo lo que es de madera se entiende. Pues bien, que arranquen todo el entablonado interno y lo vayan echando a la hornalla. Júzguese la mucha leña que debió gastarse para conservar el vapor con suficiente presión. La tripulación empleaba un celo increíble en hacer leña. Achando, cortando y cerruchando, Passepartout hacía el trabajo de diez hombres. Sin embargo, a las diez de la noche del día veinte, el buque no se hallaba todavía sino frente a Queenstown. Faltaban veinticuatro horas para que venciera el plazo, y era precisamente el tiempo que se precisaba para llegar a Liverpool, aún marchando a todo vapor. —Siento mucho lo que sucede —comentó entonces el Capitán Speedy, que había terminado por interesarse en los proyectos de Phileas Fogg. —¡Todo conspira contra usted! —repuso Mr. Fogg. —¿Es Queenstown esa población que divisamos? —Sí. —¿Podemos entrar en el puerto? —No antes de tres horas, sino en pleamar. —Esperemos entonces. —repuso tranquilamente Phileas Fogg, sin dar a entender cómo se proponía tratar de vencer la última probabilidad contraria. En efecto, Queenstown es un puerto de la costa irlandesa en el cual los trasatlánticos de los Estados Unidos dejan, al paso, la valija del correo. Las cartas se llevan a Dublín por un expreso siempre dispuesto, y de Dublín llegan a Liverpool por vapores de gran velocidad, adelantándose en doce horas a los rápidos buques de las compañías navieras. Phileas Fogg pretendía ganar también las doce horas que sacaba de ventaja el correo de Norteamérica. En lugar de llegar al día siguiente por la tarde a Liverpool en el Enriqueta, llegaría a mediodía, y le quedaría tiempo para estar en Londres a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la tarde. A la una de la mañana, la Enriqueta entraba con la pleamar en el puerto de Queenstown, y Phileas Fogg, tras haber recibido un apretón de manos del capitán Speedy, le dejaba en el casco pelado de su buque, que aún valía la mitad de lo recibido. Fix no abandonó a Mr. Fogg. Con él, con Mrs. Aouda y con Passepartout, subía al tren en Queenstown a la una y media de la mañana, llegaba a Dublín al amanecer, y se embarcaba en uno de aquellos vapores fusiformes de acero, que en vez de trepar por encima de las olas, pasan directamente a través de ellas. El veintiuno de diciembre a las doce menos veinte, Phileas Fogg desembarcaba por fin en el muelle de Liverpool. Ya no estaba más que a seis horas de Londres. Pero en aquel momento Fix se le acercó, le puso una mano en el hombro, y exhibiendo su mandamiento dijo, —Es usted Mr. Fogg. En efecto, lo soy. Entonces, en nombre de la reina, queda usted detenido. Phileas Fogg estaba preso. Le habían encerrado en Custom House, la aduana de Liverpool, donde debía pasar la noche esperando su traslado a Londres. En el momento de la detención, Passepartout había querido arrojarse sobre el inspector, pero fue sujetado por dos agentes de policía. Asustada por la brutalidad del suceso, Mrs. Aouda no comprendía nada de lo que ocurría, pero Passepartout se lo explicó. Mr. Fogg, aquel honrado y valiente gentleman a quien debía la vida, estaba preso, acusado de ladrón. La joven protestó, se indignó, y las lágrimas corrieron por sus mejillas cuando vio que nada podía hacer ni intentar siquiera para liberar a su salvador. En cuanto a Fix, había detenido al gentleman porque tal era su deber, fuera o no culpable. Eso lo decidiría la justicia. Entretanto, Phileas Fogg permanecía en su encierro hasta las dos treinta y tres de la tarde del día siguiente. Se escuchó ruido en el interior y un estrépito de puertas que se abrían. Se oían las voces de Passepartout y de Fix. La mirada de Phileas Fogg brilló un instante. La puerta se abrió, y Mrs. Aouda, Passepartout y Fix corrieron al encuentro del gentleman. Fix estaba desalentado, con el pelo en desorden y sin poder hablar de corrido. Señor, dijo tartamudeando, perdón, una semejanza deplorable. El verdadero ladrón fue apresado hace tres días. Usted está libre. Phileas Fogg estaba libre. Avanzó hacia el detective, lo miró fijamente, y ejecutando el único movimiento rápido que hiciera en toda su vida, echó ambos brazos hacia atrás, y luego con la precisión de un autómata golpeó con sus dos puños al desdichado inspector. Fix, derribado en el suelo, no pronunció una sola palabra, pues no le habían dado sino su merecido. Entretanto, Mr. Fogg, Mrs. Aouda y Passepartout salieron de la aduana, subieron a un coche y llegaron a la estación. Eran las dos y cuarenta minutos. El expreso de Londres había salido treinta y cinco minutos antes. Phileas Fogg pidió un tren especial. Después de haber hablado con el maquinista de una prima a ganar, corría en dirección a Londres en compañía de la joven y de su fiel servidor. La distancia que hay entre Liverpool y Londres debía correrse en cinco horas y media, cosa muy fácil, contando con vía libre, pero hubo atrasos forzosos, y cuando el gentleman llegó a la estación, todos los relojes de Londres señalaban las nueve menos diez. Tras haber dado la vuelta al mundo, Phileas Fogg llegaba con un atraso de cinco minutos. Había perdido. Al día siguiente los habitantes de Savile Row se hubieran sorprendido mucho si se les hubiese dicho que Mr. Fogg había vuelto a su domicilio. Puertas y ventanas seguían cerradas y ningún cambio se advertía en el exterior. Después de salir de la estación, Phileas Fogg había dado a Passepartout la orden de comprar algunas provisiones, y entró en su casa. Aquel gentleman había recibido con su habitual impasibilidad el golpe que lo hería. Arruinado. Y por culpa de aquel torpe inspector de policía. En la casa de Savile Row se había destinado una habitación a Mrs. Aouda, quien se hallaba desesperada. En cuanto Passepartout vigilaba disimuladamente a su patrón. Si bien, antes que todo, subió a su aposento y apagó el gas que había estado ardiendo durante ochenta días. Transcurrió la noche. Mr. Fogg se había acostado, pero es dudoso que durmiera. En lo que respecta a Mrs. Aouda, no pudo descansar ni un solo instante, y Passepartout por su parte había velado a la puerta de su patrón. A la mañana Passepartout no pudo contenerse, y al recibir algunas órdenes de Mr. Fogg exclamó, —¡Señor, maldígame! Yo tengo la culpa. No culpo a nadie, repuso el gentleman con su calma de costumbre. Vaya. Passepartout salió de la habitación y se reunió con Aouda, a quien dio a conocer las intenciones que atribuía a su patrón. —¡Señora! —exclamó—, yo nada puedo. No tengo ninguna influencia sobre él. Tal vez usted... —¿Qué influencia puedo tener yo? —replicó Mrs. Aouda. —Mr. Fogg no se somete a ninguna. ¿Ha comprendido acaso alguna vez que mi gratitud ha estado a punto de desbordarse? ¿Ha leído alguna vez en mi corazón? Amigo mío, es preciso no dejarle solo ni un momento. ¿Dice usted que le ha indicado que esta noche hablará conmigo? —Efectivamente. Sin duda se trata de regularizar la situación de usted en Inglaterra. Esperemos entonces. Así es que durante aquel día la casa de Isabel Rowe parecía deshabitada y por primera vez, desde que vivía allí, Phileas Fogg no fue al club cuando daban las once y media en la torre del Parlamento. ¿Para qué había de presentarse en el Reform Club? Sus colegas no le esperaban, puesto que la víspera, sábado, fecha fatal del veintiuno de diciembre, a las ocho y cuarenta y cinco minutos. Phileas Fogg no se había presentado en el salón del Reform Club, y por tanto tenía perdida la apuesta. Mr. Fogg no necesitaba pues salir, y no salió. Estuvo en su aposento ordenando sus asuntos. Paspartú no cesó de subir y bajar la escalera de la casa de Isabel Rowe, yendo a escuchar a la puerta de la habitación de su patrón, con lo cual no consideraba ser indiscreto. A eso de las siete y media de la tarde, Mr. Fogg hizo preguntar a Mrs. Aouda si podía recibirle. Y algunos momentos después la joven y él estaban solos en el aposento de ella. Phileas Fogg se sentó en una silla y estuvo cinco minutos sin hablar, hasta que al fin, elevando la vista hacia Aouda, le dijo, «Señora, me perdonará usted el haberla traído a Inglaterra». «Perdonadle, Mr. Fogg», repitió Aouda comprimiendo los latidos de su corazón. Permítame terminar. Cuanto tuve la idea de llevarla lejos de aquella región tan peligrosa para usted. Yo era rico y esperaba poner una parte de mi fortuna a su disposición. Ahora estoy arruinado. Lo sé, Mr. Fogg, y a mi vez le pregunto si me perdona por haberle seguido, y quién sabe si haber contribuido a su ruina atrasando su viaje. Señora, no podía usted permanecer en la India, y su salvación no quedaba asegurada, sino alejándola bastante, para que aquellos fanáticos no pudiesen apresarla de nuevo. Así pues, Mr. Fogg, no contento con librarme de una muerte horrible, ¿se creía usted obligado a asegurarme una posición en el extranjero? En efecto, señora. Pero los hechos me han sido contrarios. Sin embargo, le pido que me permita disponer en su favor de lo poco que me queda. ¿Y usted qué va a hacer? Yo no necesito nada, dijo el gentleman con frialdad. En todo caso la miseria no puede cebarse en un hombre como usted. Sus amigos no tengo amigos, señora. Sus parientes no tengo parientes. Entonces le compadezco, Mr. Fogg, porque el aislamiento es algo muy triste, dijo entonces Aouda levantándose y tendiendo su mano al gentleman. ¿Quiere usted tener a la vez pariente y amiga? ¿Me quiere por esposa? Al oír estas palabras, Mr. Fogg se levantó. En sus ojos había un reflejo insólito, y una especie de temblor en su labio. Bajó un momento los párpados, y al levantarlos de nuevo dijo simplemente, amo a usted. En verdad, por todo lo que hay de sagrado en el mundo, amo a usted y soy todo suyo. Llamaron a Passepartout, y cuando acudió, Mr. Fogg tenía todavía la mano de Mrs. Aouda entre las suyas. Passepartout comprendió, y su ancho rostro se volvió radiante. Mr. Fogg le preguntó si no sería demasiado tarde para avisar al reverendo Samuel Wilson, de la parroquia de Mary Le Bon. —Nunca es tarde —repuso Passepartout con la mejor sonrisa del mundo. —Eran las ocho y cinco minutos. —¿Para mañana lunes? —preguntó el joven francés. Filles Fogg y Aouda asintieron al unísono. —Para mañana lunes. —Y Passepartout echó a correr. Ya es tiempo de expresar el cambio de opinión que se había verificado en el Reino Unido cuando se supo la prisión del verdadero ladrón del banco, un tal James Strand, que había sido capturado el diecisiete de diciembre en Edimburgo. Tres días antes, Filles Fogg era un delincuente a quien la policía perseguía sin descanso. Ahora, era el caballero más honrado del mundo, que estaba cumpliendo matemáticamente su excéntrico viaje. ¡Qué ruido en los periódicos! Todos los que habían apostado en pro y en contra y tenían el asunto olvidado, resucitaron como por arte de magia. Todas las transacciones volvían a ser valederas. Las apuestas adquirieron nuevas energías. Renunciamos a pintar la ansiedad en que vivió durante tres días todo el mundo de la sociedad inglesa. Por eso el sábado por la noche había gran concurrencia en Pormor y calles inmediatas. Parecía un inmenso agrupamiento de corredores fuera del recinto de la bolsa y en las cercanías del Reform Club. La circulación estaba interrumpida. Se discutía, se apostaba, y a medida que avanzaba la hora en que debía llegar Phileas Fogg, la emoción adquiría proporciones inverosímiles. Aquella tarde, los cinco colegas del Gentleman estaban reunidos en el gran salón del Reform Club. Los dos banqueros, John Sullivan y Samuel Valentin, el ingeniero Andrés Stewart, Walterio Ralph, administrador del Banco de Inglaterra, y el cervecero Thomas Flanagan, todos esperaban con ansiedad. En el momento que el gran reloj señalaba a las ocho y veinticinco, Andrés Stewart dijo, «Señores, dentro de veinte minutos habrá expirado el plazo convenido con Mr. Fogg. ¿A qué hora llegó el último tren de Liverpool?» preguntó Thomas Flanagan. «A las siete y veintitrés», contestó Walterio Ralph. «Y el tren siguiente no llega hasta las doce y diez». «Pues bien, señores», manifestó Andrés Stewart, «si Phileas Fogg hubiera llegado en el tren de las siete y veintitrés, ya estaría aquí». «Podemos considerar, pues, ganada la apuesta. Esperemos y no prejuzguemos», replicó Samuel Valentin. «Ya saben ustedes que nuestro colega es un excéntrico de primer orden, cuya exactitud es bien conocida. Nunca llega tarde ni temprano, y no me sorprendería verle aparecer aquí en el último minuto». El reloj del salón señalaba a las ocho y cuarenta. «Todavía faltan cinco minutos», declaró Andrés Stewart. El amplio salón del club estaba tranquilo, pero afuera se oía la algazara de la muchedumbre. «Las ocho y cuarenta y cuatro», dijo John Solomon, con voz que descubría una indisimulable emoción. A los cuarenta segundos, nada. A los cincuenta, nada tampoco. A los cincuenta y cinco se oyó afuera un estrépito atronador, aplausos, vítores. Los jugadores se levantaron. A los cincuenta y siete segundos la puerta del salón se abrió, apareciendo Phileas Fogg, seguido de una multitud delirante, y con voz tranquila, dijo, «Aquí estoy, señores». ¡Sí! ¡Phileas Fogg en persona! Recordemos que a las ocho y cinco minutos de la tarde, unas veinticuatro horas después de la llegada de los viajeros a Londres, Paspartú había sido encargado de prevenir al reverendo Samuel Wilson para cierto casamiento que debía efectuarse al día siguiente. Eran las ocho y treinta y cinco, cuando salió de la casa del reverendo con el pelo desordenado, sin sombrero, corriendo. En tres minutos llegó a la casa de Savile Row, y casi caía sin aliento en la habitación de Mr. Fogg. «Señor», tartamudeó a duras penas, «esamiento imposible para mañana, porque es domingo». «Lunes», corrigió Mr. Fogg. «No, hoy es sábado. ¿Se equivocó usted en un día? Hemos llegado con veinticuatro horas de adelanto, pero ya no quedan más que diez minutos». Y Paspartú tomó a su patrón del brazo, y lo impelía con fuerza irresistible. Sin tener tiempo de reflexionar, Phileas Fogg salió de su casa, saltó a un cab, prometió cien libras al cochero, y llegó al Reform Club. El reloj señalaba a las ocho y cuarenta y cinco minutos, cuando apareció en el gran salón, Phileas Fogg. Había cumplido la vuelta al mundo en ochenta días, ganando así la apuesta de veinte mil libras. Pero ¿cómo siendo tan exacto y minucioso había podido cometer el error de un día? ¿Cómo se creía en sábado veintiuno de diciembre, cuando había llegado a Londres en viernes veinte de diciembre, setenta y nueve días después de su salida? He aquí el motivo de su error. Es sencillísimo. Sin sospecharlo, Phileas Fogg había ganado un día en su itinerario por haber dado la vuelta al mundo viajando hacia el este. En efecto, yendo al encuentro del sol, los días disminuían para él tantas veces cuatro minutos como grados recorría. La circunferencia tiene trescientos sesenta grados, los cuales, multiplicados por cuatro minutos, dan precisamente veinticuatro horas, es decir, el día inconscientemente ganado. En otros términos, mientras Phileas Fogg, marchando hacia el este, vio pasar el sol ochenta veces por el meridiano, sus colegas de Londres no lo habían visto más que setenta y nueve. Por eso, aquel mismo día que era sábado y no domingo, como creía Mr. Fogg, lo esperaban los de la apuesta en el Reform Club. Y esto es lo que el famoso reloj de Passepartout, que siempre había conservado la hora de Londres, hubiera revelado si al mismo tiempo que las horas y los minutos, marcase los días. Phileas Fogg había ganado, pues, las veinte mil libras, pero como había gastado en el viaje unas diecinueve mil, el resultado pecuniario no era gran cosa. Sin embargo, como ya se ha dicho, el excéntrico y entremán no había buscado en aquella apuesta más que la lucha y no la fortuna. Y todavía distribuyó las mil libras que le sobraron entre Passepartout y el desdichado Fix, contra quien era incapaz de conservar rencor. Sólo por pura formalidad descontó a su valet el precio de las mil novecientas horas de gas gastado por su culpa. Aquella misma noche, Mr. Fogg, tan impasible y flemático como siempre, dijo a Mrs. Aouda. ¿Conviene a usted todavía el casamiento, señora? —A mí es a quien toca formularle esa pregunta, Mr. Fogg —repuso a Aouda—. Estaba usted arruinado y ahora es rico. Disculpe, señora, pero esta fortuna pertenece a usted. Sin la idea del matrimonio, mi valet no habría ido a la casa del reverendo Samuel Wilson. No se habría descubierto el error, mi querido Fogg, exclamó la joven. Mi querida Aouda, replicó Phileas Fogg. Se comprende que el casamiento se realizara cuarenta y ocho horas más tarde, y que Passepartout engreído, resplandeciente, deslumbrador, figurara en él como testigo de la novia. No la había salvado y por tanto le debía ese honor. Al día siguiente, al amanecer, Passepartout llamó a la puerta de su patrón. —¿Qué hay, Passepartout? Lo que hay, señores, que acabo de saber que podíamos haber dado la vuelta al mundo en setenta y nueve días tan solo. —Sin duda —admitió Phileas Fogg—, sin atravesar la India. Pero entonces no hubiéramos salvado a Mrs. Aouda, y ella no sería mi esposa. Y Mr. Phileas Fogg cerró tranquilamente la puerta. ¡Gracias! ¡Así que se vean el voto en el voto! ¡Vámonos en la prisión! Sincronizaciónización Andrea Sviggur. ¡Gracias! ¡Ap �terna! ¡Gracias! ¡Apapera! 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 ¡Apapo! Gracias por ver el video.